Es muy importante mencionar que justamente esos movimientos 68-71 da como resultado el surgimiento de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana, nuestra gran casa abierta al tiempo, y bueno, yo creo que por eso también parte de la memoria histórica de esta universidad es el día de hoy, 2 de hoy. Pero bueno, entonces yo quiero comunicarles que dadas las condiciones sanitarias que se siguen viviendo actualmente y que nos encontramos en semáforo naranja, no es posible que miembros de la comunidad universitaria puedan participar de manera directa en esta sesión, sin embargo, a través de sus respectivos representantes van a poder plantear dudas o comentarios sobre los puntos que vamos a tratar. Pero además también se está transmitiendo en vivo en el canal de YouTube que tiene la universidad. Este, bueno, para poder dar inicio, yo le voy a pedir al doctor Ayala, secretario de este consejo jurisdiccional de CBS, que por favor verifique el juego para poder aprobar en su caso la orden del día próximo. Adelante, doctor Ayala, por favor. Muchas gracias, buenos días, buenos días a todos, a todas. Maestra María Elena Contreras Garfias. Presente. Maestra María de los Ángeles Martínez Cárdenas. Presente. Maestro en SIG, Gilberto Sven Bincuiz Cervantes. Presente. Maestra Georgina Urbán Carrillo. Presente. Doctor Juan Esteban Barranco Florido. Presente. Maestra Raquel María Ramírez Villegas. Presente. Doctor Jorge Castro Mejía. Presente. Doctor Javier Lorenzo Olivares Orozco. Presente. Doctora Georgina Alarcón Ángeles. Presente. Ciudadana Angélica Martínez Villegas. Ciudadana Angégano Sánchez. Ciudadana Claudia Brisa Ciprián Barrueta. Ciudadano Mario Alberto García Martínez. Con ocho consejeros presentes tenemos cuor. Perfecto, muy bien. Ustedes tienen, bueno, recibieron la documentación y tienen ustedes la orden del día que se ha propuesto para esta sesión urgente, por lo que yo les voy a pedir que si no hay ningún comentario podamos aprobar esta orden del día. Quien esté de acuerdo en los puntos, que son siete, incluyendo asuntos generales, sírvase a manifestarlo, por favor. Bueno, no supe si con la manita azul o con la manita así de enfrente de la cámara. Sí, puedo ver ambos, este, y tenemos unanimidad. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, muy amables. Pues vamos entonces a proceder con lo que es el punto número uno, que es análisis, discusión y aprobación en su caso, de los dictámenes que presenta la Comisión Permanente de Investigación sobre proyectos de investigación. Para lo cual le voy a pedir al doctor Ayala que nos haga saber cuáles son los proyectos que se están, que se van a presentar, por favor. Sí, son varios proyectos que tiene ya un dictamen de la Comisión de Investigación 5, entonces voy a proceder con el primero, que es referente a la actualización de un proyecto. Se trata del proyecto denominado Uso de la entrevista motivacional para promover la adopción y el mantenimiento de hábitos saludables, de alimentación y actividad física en personas con obesidad y enfermedad renal crónica, cuyo responsable es el doctor Luis Ortiz Hernández. Este proyecto fue aprobado en la sesión 5, 16 del 27 de mayo del 2016 y participan la maestra Diana Pérez Salgada. Este proyecto depende del Departamento de Atención a la Salud y del Área Estado y Servicios de Salud. Este proyecto tuvo una primera, este, perdón, esta es su primera actualización y en caso de aprobación se, la fecha de vigencia sería hasta diciembre del 2023. Bueno, el siguiente caso también es referente a la actualización de un proyecto. Este proyecto, este, perdón, y se trata del proyecto denominado Evaluación de la Salud en el Trabajo, Análisis de Dosis y Calidad en los Procedimientos Clínicos en el Diagnóstico Médico con Radiaciones Ionizantes. Este proyecto tiene como responsables al doctor Jesús Gabriel Franco Enríquez y al doctor Enrique Gaona. Fue aprobado en la sesión 403 del 6 de marzo del 2003. Corresponde al Departamento de Atención a la Salud, al Área Salud y Trabajo y ha tenido varias actualizaciones. Esta sería la tercera que, en caso de ser aprobado, tendría una vigencia a diciembre del 2024. El tercer proyecto, también referente a la actualización, es el denominado Selección y Aplicación de Alimentos Funcionales, entre paréntesis, prebióticos, probióticos, simbióticos, extractos microalgales y vegetales, para mejorar la sobrevivencia, crecimiento, reproducción y respuesta inmune de organismos acuáticos, que fue aprobado en la sesión 12-14 del 10 de noviembre del 2014. Y la responsable es la doctora María del Carmen Monroy Dosta. Y participan el doctor Jorge Castro Mejía, la doctora Aida Hamdan Partida y el maestro en ciencias Germán Castro Mejía. Este proyecto depende del Departamento del Hombre y su Ambiente, del Área Estrategias Biológicas para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales Acuáticos. Sería su primera actualización y, en caso de aprobación, tendría una vigencia a junio del 2025. El cuarto caso es de un proyecto denominado Producción de Embriones Obtenidos Mediante la Inyección Intracitoplásmica del Espermatozoide, que fue aprobado en la sesión 20-15 del 19 de junio del 2015. El responsable de este proyecto es el doctor José Ernesto Hernández Pichardo y participan el maestro Leonardo Adams Javier, el licenciado Diemel Hernández Unzueta, el licenciado Mario Octavio Godínez Rodríguez y el licenciado Alejandro Pichardo Soto. Corresponde al Departamento de Producción Agrícola y Animal, al Área Ecodesarrollo de la Producción Animal. Sería su primera actualización y, en caso de aprobación, tendría una vigencia a diciembre del 2024. Y, finalmente, el proyecto denominado Estudios Farmacoepidemiológicos y Farmacoeconómicos desde una perspectiva pública, Caso México, que fue aprobado en la sesión 12-06 del 8 de noviembre del 2006. El responsable es el maestro en ciencias Francisco López Naranjo y participan el doctor Camilo Ríos Castañeda, la doctora Karina Sánchez Herrera, el doctor Juan Manuel Martínez Núñez, que corresponde al Departamento de Sistemas Biológicos, al Área Tecnología Farmacéutica. Esta sería su tercera actualización y, en caso de aprobación, tendría una vigencia a junio del 2024. Pues son los casos que se tienen considerados ahora y están a su consideración. Bien, muchas gracias, doctor. Yo creo que es una parte muy importante el poder presentar estos proyectos de investigación, que la mayoría son actualizaciones, porque nos vamos poniendo al día en todas las situaciones pendientes que tenemos. No sé si hubiera algún comentario en los proyectos que presentó el doctor Ayala y el doctor Esteban Barranco. Adelante, por favor, doctor. Gracias. Solo el comentario es de que si ustedes revisan, analizan cuándo se entregó el documento corregido y cuándo fue aprobado por el Comité de Ética, pues es un periodo muy extenso. Entonces, yo creo que ya nada más es volver a hacer la exhortación al Comité de Ética que tenga una, digamos, un trabajo más funcional para tener aprobados los proyectos en tiempo informe. Solo ese es el comentario para que se vea que realmente la Comisión de Investigación sí ha estado realizando su trabajo. Gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Efectivamente, bueno, un reconocimiento a la Comisión de Investigación y, bueno, a todas las comisiones que están trabajando en este momento para poder avanzar en lo que tenemos pendiente en la división. El doctor Ayala y yo nos hemos entrevistado ya con el presidente de la Comisión de Bioética y hemos hablado de la importancia de poder agilizar estos proyectos. Sin embargo, bueno, hay algunas dificultades porque ellos tienen todo, no tienen nada digitalizado, todo lo tienen en papel y está aquí dentro de la universidad. Sacaron algunos casos que tenían pendientes y, bueno, están poniéndose, digo, están trabajando, ya están, la muestra es, esto, básicamente, lo están sacando el día de hoy. Pero, bueno, yo espero que en breve ellos puedan hacer un trabajo mucho más ágil y flexible para que podamos avanzar en ese sentido. Le agradezco el comentario del doctor Barranco. Entonces, si no hubiera más comentarios, quien esté de acuerdo en aprobar los proyectos de investigación, que los presentó el doctor Ayala, sírvase a manifestarlo, por favor. Unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto número dos, que es análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la modificación a los lineamientos particulares para analizar las propuestas de áreas que presenten los jefes del departamento referente al premio a las áreas de investigación para el año 2020. Aprobados por el Consejo Divisional en la sesión 4, diagonal 20, celebrada el 28 de febrero de 2020. Doctor Ayala, por favor. Sí, pues, básicamente, este, el comentar, perdón, estoy un poquito aquí atrasado, este, el, el, en la sesión 4, 20 del 28 de febrero, se acordó que las propuestas de áreas fueran presentadas a través de las jefaturas de los departamentos a más tardar el 31 de marzo del 2020 a las 15 horas, en la oficina del Consejo Divisional. Pero, pues, en esto se atravesó la pandemia y este proceso, pues, quedó interrumpido. Entonces, el Consejo Académico, en su sesión 4, 20, celebrada el 25 de septiembre del 2020, hace poco, acordó modificar sus modalidades ampliando el plazo para el 30 de octubre del 2020. Por lo anterior, pues, se propone que las jefaturas de los departamentos presenten sus propuestas a más tardar el día 13 de octubre del 2020, a las 18 horas. Y también en esta propuesta de modificación se incluyó el numeral 11, en el cual se solicita que las áreas de investigación detallen la información solicitada por el Consejo Académico, y para eso se está adjuntando un formato que también, pues, está disponible en la documentación que ustedes tienen. Entonces, pues, es muy rápido, es muy corto el periodo de entrega y, pues, aquí sí queremos exhortar, invitar a que, pues, haya la motivación para la participación y que, bueno, pues, consideren los tiempos tan apretados que tenemos. No sé si hasta ahí y luego ya vemos con detalle algunos, algunas fechas. Bueno, básicamente es el 13 de octubre la entrega. Este, la documentación se está proponiendo que se envíe en PDF a un correo electrónico. Este, se tendrían que hacer el análisis de las propuestas a partir del día miércoles, entre el miércoles 14 y el 22 de octubre, para que la comisión tuviera una resolución el día 29 de octubre, que es cuando se estaría proponiendo la sesión de consejo divisional para aprobar este, este dictamen, porque el día 30, pues, hay que entregar el resultado al consejo académico. Bueno, yo creo que, pues, históricamente la división de CBS generalmente siempre ha propuesto dos áreas de investigación para acceder al premio de investigación. Y generalmente se ha obtenido. Entonces, bueno, pues, ¿qué puedo decirles? Que hacemos un exhorto a todos los, a las jefas, a los jefes de área de investigación, para que pudieran presentar este año las propuestas. Yo sé que es muy complicado, sobre todo porque la documentación se tiene que enviar en formato PDF, y sé que la cuestión, la situación que vivimos en estos momentos de la pandemia algunas y algunos de ellos no les va a permitir, pero sé que hay profesoras y profesores muy entusiastas que seguramente van a ofrecerse para colaborar con las jefas o jefes de área y poder tener los expedientes para poderlos encontrar. Aún a pesar de las dificultades en las cuales nos encontramos en estos momentos. Y sobre todo porque las fechas, bueno, pues, es el 13 de octubre, este, esta sesión de consejo académico justamente de sitio urgente, porque la semana pasada hubo consejo académico, ahí se aprobaron fechas y, por lo tanto, en el consejo divisional teníamos que hacer lo mismo. Pero, bueno, yo esperaría que pudieran presentar a través de las jefaturas de departamento, las áreas pudieran presentar o las propuestas para poder participar. esa es una cuestión de, pues, motivar y de que podamos tener como división las propuestas que generalmente siempre hemos tenido. No, yo no sé si hubiera algún comentario por parte de los miembros de este consejo divisional. No sabemos qué va a suceder, ¿verdad? Pero, entonces, si no hubiera ningún comentario y... Bueno, yo estoy seguro. Sí, este, Gilberto. Bueno, hay que verlo como dicen, cualitativamente y cuantitativamente, ¿no? El asunto que veo un poco difícil ahora para este premio no es tanto la premura del tiempo. Creo que un área que sí tiene más o menos con lo de la evaluación de las áreas y con el trabajo que se ha hecho, en lo general tiene la información necesaria para poder atender los requisitos que normalmente manejábamos en la división. Sin embargo, no sé si ya los compañeros del consejo revisaron los apartados que vienen en los anexos. Ese es un trabajo que no lo veo tan sencillo para resolverlo en una condición tan breve porque ahí hay reflexiones pues de fondo que implica no solamente el trabajo del área sino también implica pues el trabajo de reunirse como para discutir ciertas cosas porque hay precisiones ahora que se piden cómo se llama de manera pues muy explícita, ¿no? Entonces, creo que el trabajo no solamente aumenta, creo que se complica, no digo que no se deba de hacer, pero simplemente lo pongo como una consideración que también puede influir en que no necesariamente tengamos mucha participación de las áreas de investigación. Sí, y lo entendemos perfectamente. Por eso yo lo que comento es que a pesar de esta situación en la que estamos, la documentación que se tiene que entregar, pero todos los anexos que deben estar presentes pues no es, no pone fácil la situación. por eso yo digo, bueno, seguramente habrá siempre profesoras y profesores que quieran participar, que sean, que pudieran hacer junto con la jefa o el jefe del área la propuesta para poder participar en el estudio. Solamente. Entonces, no sé si el doctor Olivares quiere participar. ¿Levantó la mano doctor Olivares? Sí, adelante, por favor. En los formatos aparece la parte relacionada con otra vez el puntaje del dos mil diecinueve. Entonces, yo sé que ya lo están entregando Luis, el doctor Luis es muy eficiente en eso y ya los tenemos varios, pero yo no sé si ahí pudiéramos tener algún, dijéramos, una situación en la cual no sé, no fuera tan estricta la comisión con respecto a esos dictámenes de, bueno, los de área, ¿verdad? En el sentido de que posiblemente algunos integrantes de las áreas que quieran participar no lo tendrían a la mano, tendríamos solamente que considerar lo que el profesor en ese caso pudiera enviar. No sé exactamente cómo resolverlo, pero tal vez el dictamen de la comisión de área no podría estar en algunos casos, pensando si podemos resolverlo de alguna manera. Me parece que el doctor Ayala pudiera darnos respuesta en ese sentido a través de la secretaría administrativa, de la secretaría académica. Doctor Ayala, ¿pudiéramos prestar este tipo de colaboración con las áreas que quisieran presentarse para obtener el premio? porque la comisión que se formara pudiera no tomar en cuenta esta situación, sin embargo, pasa al consejo académico y en el consejo académico se forma otra comisión y ahí tiene que estar la documentación que pruebe plenamente lo que se está diciendo. Esa es una cuestión importante del doctor Ayala, pero yo le preguntaría al doctor Ayala si pudiéramos dar ese tipo de apoyo. Y tendríamos que ver específicamente de qué se trata y hasta dónde está nuestro alcance porque pues los resultados vienen directamente de la comisión dictaminadora de área y este pues nosotros tenemos un registro ya cuando se emitió este dictamen pero si no se ha emitido ese dictamen todavía se está en la evaluación porque recuerden que también las dictaminadoras de área tienen un retraso ahora y si no se ha emitido un dictamen pues ahí va a haber algún problema pero sin duda la información con la que nosotros contamos pues la ponemos a la disposición y desde luego que pues apoyar y ser flexibles también en este aspecto por las cuestiones de los tiempos que nos están apremiando. Muy bien, sí, gracias doctor Ayala. Maestro Vincuiz, por favor. Pues es que también la alternativa es generarlo a partir de los productos académicos o sea como son los del 2019 pues habría que contabilizarlo cosa que también va a tener que hacer la comisión tanto del divisional como del académico porque también no todos los miembros que están adscritos a un área cuentan con el EDI por ejemplo ¿no? entonces es muy probable que independientemente de que no estén los dictámenes haya compañeros que por alguna situación no están en la posibilidad de acceder a esos estímulos por lo tanto la única forma de hacerlo es primero que el jefe del área concentre todos los productos académicos que se consideren hacer la contabilización y sacar el promedio como se llama por integrante Sí efectivamente nada más que habrá profesores que también tengan la problemática de que la documentación esté dentro de la universidad y sean personal vulnerables bueno hay una para poner eso pero eso se puede sacar del informe anual de actividades eso sí está ahí y cualquier jefe de área tiene acceso a los informes anuales de sus agremiados ok nada más que acuérdense que este para poder hacer la evaluación de alguien que no ha presentado su documentación a la comisión dictaminadora de área tendría que presentar los probatorios es una cuestión importante entonces en el departamento de atención a la salud sí se entregan los probatorios de las actividades que se realizaron pero no así en otros departamentos entonces esta es una cuestión digo yo estoy hablando de las dificultades que hoy tenemos del que entendemos perfectamente que no va a ser fácil pero que estamos queriendo motivar que estamos queriendo ofrecer la ayuda que ustedes requirieran para poder salir adelante en esta pues en esta nueva situación que tenemos que cuenten por favor con la secretaría académica con la dirección de la división para poder apoyar en las propuestas que se pudieran el doctor Esteban Barranco y el doctor Olivares por favor sí Chilo algunos de los documentos se encuentran en las oficinas del departamento lo cual pues como ya lo señalaste María Elena pues nos vas a dar las facilidades para poder acceder y buscar la información necesaria entonces pues creo que digamos en el caso de nosotros para la reparto del presupuesto ya tenemos la información que corresponde de junio a diciembre nada más nos faltaría la de enero a mayo y esa sí se encuentra ahí en el departamento entonces sí sería nada más la única apoyo que necesitaríamos el poder tener el acceso y dentro de ese acceso yo creo que también si hubiera la posibilidad de que hubiera pues algo de limpieza para estar trabajando en las oficinas un tiempo más más largo entonces yo creo que ese sería el apoyo que en un momento dado se solicitaría para el departamento de sistemas biológicos yo les voy a pedir a los que requirieran entrar para poder hacer este tipo de trabajo que le envíen al doctor Ayala el nombre de las personas que van a entrar acuérdense que es reducida también la entrada pero que lo enviaran con anticipación para que yo le pudiera pedir al licenciado Agustín Benítez que es pues muy atento muy amable y va atendiendo las solicitudes que se le hacen pero también recuerden que tampoco tiene tanto personal como todos nosotros entonces estamos con las limitaciones de también el personal con el que se cuenta entonces si ustedes me van avisando con tiempo yo puedo ir solicitando la limpieza de los espacios a los cuales ustedes van a acceder nada más que recuerden que tendría que haber alguien para poderles abrir y que se haga la limpieza yo he pedido que se haga la limpieza aquí en la división con unos días de anticipación para que ellos puedan hacerlo pero sin lugar a dudas se está prestando toda la digo estamos en la mejor disposición de poder colaborar y ayudar para que pueda ser posible doctor Barranco no solamente para el premio a las áreas sino para las actividades que se requieran para poder concluir de manera adecuada este año tan complejo no sé si sería posible que en el formato donde está esa parte podría en la parte inferior añadirse algún texto relacionado con esa parte eso lo veamos en este momento cuando estemos viendo el formato doctor Ayala ¿cómo ve usted la propuesta? bueno es que ese formato es aprobado por el consejo académico sí sería sería complicado este doctor Olivares porque ya está aprobado por el consejo académico esa es una cuestión digo esto lo que estamos acordando sería entre lo que es pues acotado a la posibilidad a las posibilidades que tenemos tanto a la secretaría académica de la división como a la dirección misma entonces el apoyo pues lo van a atender quien nos lo solicite y todo lo que podamos hacer estaríamos en la mejor posición ¿Quiere decir algún otro comentario con respecto a este punto número dos? Si no hubiera ningún otro comentario quien esté de acuerdo en aprobar la modificación a los lineamientos particulares para analizar las propuestas de áreas que presenten los jefes de departamento referentes al premio a las áreas de investigación para el año dos mil veinte aprobadas por el consejo divisional en la sesión cuatro de abogado al veinte celebrada el veintiocho de febrero de este año sirva de manifestarlo por favor unanimidad y aprovecho para agradecer la presencia del alumno Mario Humberto García Martínez que se ha incorporado a la sesión bienvenido bienvenido Mario espero que todo haya ido bien en tu examen gracias muchas gracias continuamos bueno pues entonces vamos a el punto número tres que es la integración de la comisión encargada de analizar las propuestas presentadas por los jefes del departamento para el premio a las áreas de investigación para el año dos mil veinte la evaluación de las áreas para proponer el consejo académico se llevará a cabo por la comisión conforme a los lineamientos particulares aprobados por el consejo jurisdiccional en esta sesión y bueno el plazo para recibir la documentación en pdf de las áreas ya se comentó es el trece de octubre de dos mil veinte a las dieciocho horas a través de los correos electrónicos referidos en el punto adentro y bueno pues lo que tenemos que hacer lo que se va a hacer es presentar al consejo jurisdiccional en su caso por cada una de las jefas o los jefes del departamento van a presentar las propuestas de áreas para poderlas enviar al correo electrónico en el plazo establecido doctora Ayala por favor si pues la comisión tendría que estar básicamente conformada por se hace la propuesta de los cuatro jefes de departamento más dos integrantes del personal académico es una labor ardua porque hay que revisar toda la documentación y ustedes ven las tablas y muchas tablas que bueno son muchos puntos que en ese formato el consejo académico ha establecido y muchas son de análisis entonces pues todo eso se tiene que revisar y evidentemente pues los jefes de departamento son quienes están pues más empapados de esa información en caso de sus propias áreas y pues ayudaría mucho entonces la propuesta sería que pues se integrara esta comisión con seis personas los cuatro jefes de departamento más dos integrantes del personal académico bueno aquí yo les quiero comentar que efectivamente en la sesión cuarta diagonal veinte la comisión quedó integrada por las jefas de departamento la maestra María de los Ángeles Martínez Cárdenas el maestro Gilberto Benvinguis Cervantes la maestra Georgina Urbán Carrillo el doctor Juan Esteban Barranco Florido la maestra Raquel María Ramírez Villegas y el doctor Javier Lorenzo Olivares Orozco aquí hay una cuestión muy importante y es que el doctor Gilberto Benvinguis concluye su gestión el próximo cinco de octubre pero está cordialmente invitado a participar como asesor y eso sería importante este maestro dada su experiencia así es que lo vamos a seguir teniendo con nosotros estoy segura doctor Esteban Olivares por favor no sé si como en el caso del comité la comisión de investigación aquí pudiéramos se pudiera invitar a dos asesores que fueran los otros dos profesores y que esto pudiera un poco agilizar el trabajo en el sentido que fuéramos los cuatro jefes de departamento y los cuatro representantes profesores este maestro María de los Ángeles por favor yo creo que es una buena propuesta no porque ahora que tenemos que trabajar a distancia si no dividimos un poco más el trabajo estamos los jefes de departamento estamos sobrecargados de trabajo y la verdad es que si necesitamos un poco más de colaboración de los demás entonces creo que es una buena propuesta no sé si se pueda por reglamento porque eso no lo sé pero pues le podríamos preguntar a la abogada a ver si lo podemos hacer gracias gracias María de los Ángeles maestro por favor pues una forma de darle la vuelta es que en lugar de que sea asesor es invitado entonces como invitado ahí sí no hay restricción alguna y puede colaborar exactamente aparece digo Jessica y nos podrá dar más información pero esa es una vía quizá también ayudaría mucho para facilitar ahora el trabajo es pedir después en una notificación por correo electrónico que el formato de pdf que envíen sus documentos no sea en este formato protegido este que impide mucho la vamos a llamarle así ahora sí que el proceso de cortar y pegar algunos textos que son importantes para ponerlos en las tablas que generalmente se usan entonces sería oportuno mandar esa sugerencia quizá le podríamos preguntar a Jorge el nombre adecuado de cómo cómo se debe de decir eso de un formato pdf no protegido que permita copiar textos y que pasen con los mismos caracteres porque si no es una lata estar editando ok este sí esteban por favor yo creo que más que la sugerencia de que no sean protegidos que los envíen en word o en excel y ya de esa manera pues se puede hacer un trabajo más funcional no va a haber ningún cambio no va a haber alguien de la comisión que quiera alterar la información y esto nos facilitaría el trabajo para introducirlo en ese formato sí doctor olivares por favor será posible que lo envieran en los dos formatos lo digo porque a veces en word cuando se van en el correo en algún lado se mueven los cuadros y entonces es como una complicación ahí si tenemos los dos archivos el de pdf sirve de referencia bueno esa es una podría ser una buena sugerencia también doctora en relación a la cuestión de agregar a la comisión dos profesores más representantes de profesores sí podemos tener hasta cuatro asesores hasta donde tengo entendido la licenciada Jessica me corregirá pero la comisión pudiera integrar a cuatro asesores así es doctor ok entonces este pues consideramos que participaría la maestra que que estaría participando la maestra Raquel María Ramírez Villegas el doctor Javier Lorenzo Olivares Orozco y los dos representantes más de profesores doctora Georgina Larcón doctor este Castro sí está bien sí sí doctor Castro no hay problema sí no hay problema perfecto que está bien muchas gracias doctor Olivares perfecto sí sí perfecto muy bien perfecto les agradezco enormemente muchas gracias eso es muy importante digo estar este con tan buen este con el espíritu de ánimo y de colaboraciones es una cuestión muy importante que les agradezco enormemente de verdad muchas gracias entonces este y además entonces el maestro Gilberto Vincuiz quedaría entonces en lugar de como asesor quedaría como invitado perfecto pues entonces este sí doctora ya bueno sí era justamente lo que quería confirmar ahorita se podría conformar la comisión entonces por los tres jefes de departamento vigentes y dejar el nombramiento al jefe de departamento del hombre y su ambiente bueno a la persona encargada o encargada o encargada ajá a él conformaría la parte de la comisión este y también parte de la comisión entonces sería el doctor olivares y la maestra Raquel Ramírez y como asesores estarían la doctora Georgina el doctor Castro y el maestro Gilberto Vinquez así es y yo creo que para este momento ya tendría que estar integrada o integrado el la jefa o jefe del departamento de producción agrícola y animal por lo tanto la maestra Georgina Urbán si así le parece bien estaría ocupando también como invitada de la comisión para la evaluación de las para las propuestas presentadas por los departamentos no sé maestro Urbán si estaría usted dispuesta a participar como invitado sería el cuarto asesor ajá ah ok estaría como asesor porque tendríamos cuatro asesores entonces perfecto muy bien pues maestro Urbán muchísimas gracias por su por su amabilidad entonces doctor este ayala si quisiera hacernos el recuento de cómo quedaría la comisión entonces si la comisión queda integrada por los jefes de departamento la maestra María de los Ángeles Martínez el doctor Esteban Barranco en su caso el jefe o jefa del departamento de producción agrícola y animal y el encargado del departamento de el hombre y su ambiente como asesor perdón y también como profesores este estaría el doctor Javier Olivares y la maestra Raquel Ramírez como asesores estarían participando la doctora Georgina Larcón el doctor Jorge Castro el maestro Gilberto Vincuist y la maestra Georgina Urbán perfecto entonces si todos están de acuerdo entonces podríamos votar si estamos a favor de la integración de la comisión encargada de analizar las propuestas que van a presentar los jefes de departamento para el premio de las áreas de investigación para el año 2020 y que va a estar integrada como ya lo mencionó el doctor ayer quien esté de acuerdo sirva se manifestarlo por favor doctor Jorge no veo su mano doctor Jorge este se congeló la imagen si está congelada la imagen doctor Castro ya lo sacó este tenemos unanimidad ya regreso bueno muchísimas gracias pues entonces iríamos a el punto número cuatro que es análisis discusión y aprobación en su caso de la modificación a las modalidades particulares para el concurso al premio a la docencia para el año 2020 tendríamos que hacer una redefinición de la fecha límite para la recepción de las propuestas de acuerdo con el artículo 278 del RIPA y aprobadas por el consejo divisional estas modalidades en la sesión uno diagonal veinte celebrada el veintisiete de enero de dos mil veinte y dada la situación que atravesamos por la pandemia pues entonces tenemos que modificar las modalidades particulares para este registro para el premio a la docencia entonces tienen ustedes en su documentación que en la sesión uno diagonal este diagonal veinte se acordó que los profesores interesados debían registrarse a más tardar el treinta de abril de dos mil veinte en la oficina técnica del consejo judicial de nuestra edición sin embargo debido a la pandemia este proceso quedó interrumpido se está proponiendo que la nueva fecha de registro sea más tardar hasta el trece de octubre de dos mil veinte a través del correo electrónico de que ustedes tienen para poderlo hacer llegar a los representantes a todos los profesores de los representantes que están con nosotros de los miembros que integran este consejo divisional y bueno tendría que ser concopia para el secretario académico esta información los correos aparecen en la en la información que ustedes recibieron entonces no sé si aquí hubiera alguna intervención alguna algún comentario hacia esta modificación de las modalidades modificación en términos de las fechas porque no se modifica más que las fechas que teníamos ya estén definidas entonces hay una redefinición en los plazos y en este caso bueno pues queda igual que el plazo de las de las áreas el trece de octubre entonces como verán bueno teníamos pues sí efectivamente urgencia de hacer esta sección de consejo para poder sacar estos pendientes que son también muy importantes si hubiera algún comentario hasta aquí y si no lo hubiera pues entonces que pudiéramos aprobar la modificación a las modalidades a las modalidades particulares para el concurso al premio a la docencia para el año dos mil veinte y la redefinición de la fecha límite para la recepción de los documentos que va a ser el trece de octubre quien esté de acuerdo sírvase manifestarlo por favor unanimidad muy bien muchas gracias vamos al punto número cinco que es la integración de la comisión encargada de seguir el proceso del concurso al premio a la docencia para el año dos mil veinte como ya lo mencionamos en el punto anterior el plazo para entregar la documentación va a ser el trece de octubre a las seis de la tarde el mandato es de acuerdo a las modalidades particulares aprobadas para el proceso proponer en su caso a un máximo de dos ganadores al premio el plazo de la comisión para dictaminar sería el veintidós de octubre esta es una cuestión importante porque ya en la sesión cuarto diagonal veinte la comisión se conformó y se integró de la siguiente manera se encuentra está en la comisión la maestra registrada en la comisión la maestra María de los Ángeles Martínez Cárdenas del departamento de atención a la salud el maestro Gilberto Vingo y Cervantes del departamento de nombre de su ambiente el doctor Jorge Castro Mejía también del departamento de nombre de su ambiente la maestra Raquel María Ramírez Villegas del departamento de atención a la salud y el ciudadano Miguel Ángel Mueda Carlos Sánchez del departamento representante de alumnos del hombre su ambiente y bueno pues también como en el caso anterior para la conformación de la comisión al premio de las áreas también está invitado sin lugar a dudas el maestro Gilberto Vincuiz y la maestra Georgina Boa la comisión puede quedar integrada por los mismos integrantes que yo acabo de mencionar o pudieran integrarse no sé si alguien más o la idea es que no dejen de participar la idea es que no dejaran de participar doctor Olivares por favor bueno sabemos bien que el trabajo de la comisión de docencia es un poco menor que el trabajo de las áreas pero en el mismo sentido que lo que se presentó la comisión pues tal vez podríamos participar los que no estamos en esta comisión como invitados o como asesores ¿no? pudiera ser ¿verdad? en este en este caso si es que la doctora Georgina Larcón y el maestro y el doctor Jorge Castro quisieran participar en este proceso yo yo sí doctora ahí sí sí voy a rechazar la invitación gracias perfecto este doctor Jorge Castro lo que pasa es que ya no entendí porque usted me nombró en la como estaba tiene razón si usted está dentro de aquí si entonces yo me saco no 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 por supuesto que no doctor si ya lo mencioné es porque me quedé con la idea de la comisión anterior pero usted está dentro de la de la comisión sin lugar a dudas no se puede no puede usted abandonar la comisión quien falta alguien más se querría integrar de lo es que están están aquí todos integrados ¿verdad? sí digo de los que están bueno si alguien quisiera integrarse así como lo menciona el doctor este Javier Olivares pero bueno en este caso la comisión quedaría integrada si no tienen algún otro comentario o no hay ningún otro inconveniente quedaría integrada doctora Yara si usted nos hace el recuento de cómo quedaría integrada la comisión entonces sí hay aquí ahorita un detalle porque no se encuentra Miguel Ángel Muédano no se puede él no lo no lo podemos poner necesitaríamos sustituirlo por alguien y pues el que está es Mario Alberto García así es que le toca está Mario Alberto y está Angélica Martínez ahí ya está Angélica sí ¿Angélica? no no la veo yo sí ya se encuentra igual ah ok Angélica ahí está ok no sé Mario este o ambos sin problemas pero en el siguiente bueno se tendríamos bueno se tendría que volver a formular la comisión para el siguiente trimestre ¿no? pues ahorita para que se pueda trabajar durante este y para el siguiente otra vez vuelve Miguel no 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 esta es una comisión para otorgar el premio a la docencia ah ya ah sí está bien o sea mientras sea en este trimestre no hay mayor problema porque ve que ya perdemos la calidad de alumno tú concluyes así es sí varios de ustedes están en ese caso no sé Angélica muchas gracias este Mario Alberto entonces quedarías integrado a la comisión como no está Miguel Ángel Mueda no podría estar en estos momentos entonces estaría Mario Alberto y no sé si Angélica Martínez este quisiera participar de esta comisión para el otorgamiento al este premio a la docencia está bien ¿sí? sí entonces este doctor Ayala si nos menciona por favor cómo quedaría entonces la comisión ya para poder este aprobarlo estaría entonces la maestra María de los Ángeles Martínez Cárdenas el encargado del departamento el hombre y su ambiente encargado encargada del departamento el hombre y su ambiente el doctor Jorge Castro Mejía la maestra Raquel María Ramírez Villegas y los alumnos Mario Alberto García Martínez y Angélica Martínez Villegas pero no es Martínez Villegas la la alumna o sí Angélica Martínez sí sí es Villegas ah sí es Villegas ah bueno entonces ahí coincide pero bueno discúlpeme por favor ya se me hizo mucha somos dos Villegas en el consejo bueno me parece perfecto muchas gracias gracias doctora Ayala entonces quienes estén de acuerdo pero podrían y estarían participando como asesores este podría estar entonces el maestro Gilberto Vincuiz y este agradecemos la participación del doctor Olivares entonces quizá ellos dos como asesores y la maestra Urbán la maestra Urbán bueno sí 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 gustan entonces sí verdad este maestro Urbán y como que como gusten pero claro que sí entre más este más rápido se va se hace el el trabajo entonces sería muy importante que participara entonces así quedaría integrada la comisión quien esté de acuerdo en que la comisión quede integrada como el doctor Ayala lo ha mencionado sirva se manifestaba por favor Angélica ya puso su manita ayo ya puso su manita si está tu manita no la veo no no está su manita la quito ahí está ok entonces unanimidad perfecto muchísimas gracias pues entonces vamos al punto número seis perdón antes antes nos falta definir mandato y fecha ah exactamente sí claro que sí sin duda el mandato es de acuerdo es de acuerdo a las modalidades particulares aprobadas para el proceso proponen en su caso a un máximo de dos ganadores al premio ese sería el mandato este doctor Ayala y el plazo de la comisión y el plazo de la comisión si están ustedes de acuerdo para dictaminar sería el 22 de octubre están de acuerdo con esa con el mandato y con la fecha que pudiéramos tener dos ganadores y la fecha para dictaminar sería el 22 de octubre si estuvieran de acuerdo y no hay ningún comentario pues entonces quienes se aprueba también quienes estén de acuerdo en el mandato y del plazo de la comisión para dictaminar que sería el 22 de octubre si vas a manifestarlo por favor sí unanimidad muy bien muchas gracias pues entonces vamos al punto número 6 que es información análisis discusión y aprobación en su caso de dos miembros interno y externo a proponer para el jurado calificador en el área de ciencias biológicas y de la salud para el premio a la investigación 2020 en este caso tenemos propuestos como miembros para el jurado como jurado interno se está proponiendo a la doctora María Esther Josefina Yrigoyen Camacho del departamento de atención a la salud como miembro del jurado externo se propone a aquí tenemos dos candidatos uno es el doctor José Adelfo Escalante Lozada quien es investigador titular B de tiempo completo definitivo del departamento de ingeniería celular y biocatálisis del instituto de biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México y tenemos propuesta a la doctora Ana Laura Lara Domínguez investigadora titular A de tiempo completo del instituto de ecología AC red de ecología funcional y pertenece al sistema nacional de investigadores entonces aquí tenemos la propuesta de un jurado interno y dos jurados externos ¿cuál sería aquí la situación esta doctora? ¿ya la pudieran quedar los dos externos o solamente tendría que ser uno? este creo que nada más nos piden uno ¿me confirma Mau por favor? porque parece que nada más hay que enviar la propuesta de un interno y uno externo porque esto es un premio que otorga el colegio académico Sí doctor, solo son dos, un interno y un externo Así es Gracias Jessy, muy amable Bueno, el interno sería la doctora Esther Josefina Yrigoyen Camacho del departamento de atención a la salud pero tendríamos que valorar de los dos candidatos que están propuestos quién de los dos pudiera estar representando a la división de CBS para el otorgamiento del pleno aquí tendríamos, ustedes tienen en sus pantallas en sus correos electrónicos la documentación que se envió en alcance de los currículums de cada uno de los jurados externos que se están proponiendo ¿el doctor Barranco quiere participar? Sí, gracias Pues digamos, nada más quedó uno interno y pues estaba propuesta la doctora Marisa entonces cuando se indicó que era el interno de atención a la salud pues ya no se, ya no estuvo ella bueno, no se, no se convocó para poder participar como posible jurado calificador del premio de la investigación y entonces uno de los externos que se solicitó que se buscara fue el doctor Adelfo Escalante Lozada este doctor yo lo propuse conociendo su trayectoria y el que él ha participado en diversos eventos dentro de la universidad principalmente en jurado de examen de grado tanto de doctorado como de maestría conoce más o menos la visión que tiene la universidad en cuanto a la investigación ha sido ha participado también como parte de comités tutoriales de de tanto de la UAM Xochimilco como de la UAM Nistapalapa y pues yo considero que sería una persona ideal para ser jurado externo por su digamos su productividad su relevancia su experiencia laboral que ha tenido y pues es una persona muy este sensible a digamos al conocimiento de la de la UAM y pues yo pensaba que no más iba a ser el único asesor externo que se iba a considerar ¿sí? y por eso se le buscó su su se le buscó y se le solicitó su su participación al cual inmediatamente accedió y pues este eso es lo que yo en este momento podía señalar respecto al al doctor muy bien ¿alguien más que quiera participar en este sentido? porque sí este doctor Ayala por favor quisiera pedir el uso de la palabra a la para la licenciada Jessica Blanco porque creo que nos puede indicar y nos puede dar una orientación de cómo es la solicitud que nos hacen sobre la propuesta de los de los miembros de este jurado me gustaría que le pudiéramos otorgar la palabra para que nos explicara un poquito perfecto ¿alguien más que quiera tomar la palabra de los miembros de este colegio digo de este colegio de este consejo si no fuera así entonces quien estuviera de acuerdo en que le otorgáramos el uso de la palabra a la licenciada Jessica Blanco sirva de manifestarlo por favor unanimidad muy bien licenciada Jessica Blanco si nos hace el favor de aclararnos esta esta duda sí maestra el artículo doscientos cuarenta y cinco del del RIPA dice que cada consejo divisional elegirá en su área respectiva a dos miembros del jurado de los cuales al menos uno será externo a la universidad en este sentido pues en estricto sentido tienen que ser dos son propuestas al rector general el rector general es el que decide si si estas propuestas las toma en cuenta o no y al menos uno tiene que ser externo a la universidad ustedes deciden cuál es el cuál es el interno cuál es el externo pero solamente tienen que ser dos bueno pues aquí entonces quien presentó la propuesta de la doctora Ana Laura Lara Domínguez si nos quisiera hablar un poco de lo que es independientemente de que se tenga el currículo en el papel si pudieran hablar un poco sobre la relación que guarda la propuesta que se hizo con la cuestión del premio a la investigación doctora Ayala por favor si como bueno como saben este consejo se citó en urgente y este tema también del jurado para otorgar el premio a la investigación también viene con ciertas premuras con ciertas fechas muy apresurado y este entonces se buscaron las propuestas para este presentarlas a este órgano colegiado y este y poder responder las invitaciones se hicieron casi de manera simultánea y por tanto recibimos estas propuestas casi también de manera simultánea entonces se están presentando pues todas las que se recibieron en este sentido yo propuse a la doctora Ana Laura Lara Domínguez porque bueno ella tiene una trayectoria también pues muy interesante creo que pues todos no eso no lo podemos poner en duda todos tienen estas estas trayectorias sobresalientes este ella es ya lo se dijo investigadora titular del Instituto de Ecología es bióloga maestra en Ciencias del Mar doctora en Oceanografía y Ciencias Costeras tiene una especialidad en Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente del Colegio de México ya se dijo que es miembro del ESNI nivel 1 y bueno igual este que que las otras propuestas pues tiene una producción académica científica muy importante en la revisada que yo les di a los tres currículas pues se distingue una amplia producción en este caso de la doctora Lara más de 100 publicaciones en revistas en capítulos en artículos de divulgación etcétera y también una trayectoria importante en términos de la formación de recursos humanos más de 10 alumnos de tesis directora de tesis de licenciatura tres de maestría 20 de doctorado en fin pues creo que también su su aportación sería muy interesante y creo que no no está tan apegada digamos a la vida de la UAM y esta visión externa pues sería este pues una cosa que también sería importante de valorar entonces este bueno ya comenté creo que pues todos tenemos ahí los los currícula de de las propuestas yo sí pensaría que deberíamos de proponer a uno interno y a uno externo este y en este caso pues la doctora Irigoyen bueno ustedes vieron también su su currícula este yo quisiera mencionar que este pues es cirujana dentista tiene una especialidad en odontopediatría es maestra en salud pública doctora en odontología tiene una estancia postdoctoral en odontología familiar y comunitaria en España más de 85 publicaciones en revistas indexadas direcciones de doctorado 6 de maestría 3 de licenciatura 2 este tiene un premio de la fundación Kellogg entonces pues la verdad es que son impuestas muy distinguidas las que tenemos y que pues las vamos a proponer al al colegio yo no sé cómo pudiéramos hacer porque bueno pues este va a ser muy complicado tomar una decisión este si si consideran pues podemos organizar una votación rápida y este y y sobre eso tomamos la decisión porque pues académicamente creo que no hay como que una una diferencia marcada que nos diga tal o cual es mejor o peor entonces este bueno sería mi propuesta gracias doctora Ayala la maestra Georgina Urbán y luego el doctor Olivares por favor este pues como nos acaba de decir la licenciada dice que la propuesta puede ser al menos un 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 externo quiere decir que nos da la posibilidad de que los dos sean externos este creo que los los tres candidatos son brillantísimos y este y me parece que le dejaríamos en una situación muy difícil a los jefes de departamento que invitaron a los externos tienes que decir que que no no voy a decirlo si le vas al doctor pues bueno es su su este su facultad pero y creo que la maestra Erigoyen siendo de casa entendería la situación ¿no? esa sería mi propuesta a ver si podrían ser los dos externos yo nada más quería querría precisar que de acuerdo al artículo 245 del RIPA y lo que nos acaba de decir la licenciada Jessica Blanco es que tiene que ser un interno y un externo no es que pudiéramos este dejar fuera al de casa y estar no es un interno y un externo esa es una cuestión este importante que tengo que resaltar ¿no ha terminado su intervención maestra Urbana? no este sí es que lo que leyó la licenciada ahorita fue que al menos un externo al menos un externo entonces eso da la posibilidad de los dos externos si no me gustaría que la licenciada Jessica nos dijera si podrían ser los dos externos antes de la participación del doctor Aníbal nos permite que la licenciada Jessica Blanco nos aclare por favor licenciada Jessica por favor sí maestra los dos pueden ser externos eso es una determinación suya porque la exigencia del artículo es que al menos uno sea externo y no hace exactamente si ustedes como consejo deciden que la mejor las mejores propuestas son los dos externos está dentro del de la normativa ay es que esa cuestión de decir mejor o no mejor es decir va a ser muy complicado doctor este oliva muy amable entonces en esta en este sentido yo propondría que hiciéramos una votación primero para definir un interno y después otra votación para definir quién es el externo esa es la propuesta a ver un segundito este doctor Esteban Barranco doctor Castro y este maestro Gilberto Sí digamos la propuesta si se me escucha verdad la propuesta que está haciendo Olivares pues es lógico que ya queda el interno o sea no hay otro candidato que esté en esa parte la cuestión es si de los dos externos si lo empezamos a valorar vamos a cada uno de nosotros a decir qué tiene cada cada uno de los candidatos al hacer sino jurado y yo creo que la mejor opción es de que los dos que son externos es la propuesta que hizo Georgina fueran los que estarían participando y pues pedirle al interno que pues en esta ocasión no agradecer su participación porque si genera un problema el hecho de invitar a los doctores que en un momento dado ellos tienen sus actividades tienen otras cuestiones otras cosas que estar haciendo trabajando en investigación y pedirles que nos envíen su currículum que lo lo estructuren posiblemente algunos ya lo tengan completo pero otros los actualizan les llevan algo de tiempo y entonces no me me quedó de sorpresa ver que eran dos externos entonces yo creo que si con un espíritu de que pues se consideren a los dos candidatos externos lo manejáramos así como lo señaló Georgina gracias doctor Barranco doctor Castro por favor no ya no muchas gracias yo soy más de la idea de que mandáramos los dos externos bajo la siguiente premisa primero sería difícil a través de una votación resolverlo porque en cierto sentido hay conflicto de interés por los candidatos entonces eso no necesariamente es deseable dado que los dos tienen una alta habilitación académica pero si hay pues una vamos a llamarle mayor vamos a llamarle tendencia por ciertas áreas de conocimiento entonces eso lo veo complicado desde esa perspectiva creo que el rector entre más propuestas tenga él puede valorar mejor en el contexto de todas las participaciones que tenga de las demás divisiones y unidades de la universidad entonces él creo que tiene mejores argumentos para decidir que no haya sobre representación de un área de conocimiento por ejemplo sino que él pueda tener un balance mucho más adecuado entonces bajo esa idea y dado de que no estaríamos en ninguna restricción de mandar a los dos yo me inclino más por esa perspectiva este maestro la idea sería la su idea sería entonces enviar a los dos externos yes sí ok sí gracias alguien más que quiera participar doctor Olivares por favor yo entendería que el planteamiento de la reglamentación es que un interno y un externo en este sentido como es un premio a la investigación se supone que la forma que trabaja o que se trabaja la investigación se supone que es universal bueno pero efectivamente existen modalidades en cuanto a cómo se realiza en este caso digamos a nivel de la de la de nuestra institución entonces bueno yo considero que bueno si están hablando de esa parte de que los dos externos bueno se escogieron así pues yo diría que no es que la doctora Esther me debería merecer también el respeto de que bueno le invitaron está haciendo también su currículum es una profesora con una trayectoria destacada y bueno yo abogaría seguiría abogando porque fuera un interno y un externo bueno aquí tendríamos que atender entonces porque habría dos propuestas una en el sentido de que fueran los dos externos los que se enviaran por parte de este consejo y la otra es que fuera un interno y un externo no sé si el maestro bien pues quiera participar nuevamente veo su mano levantada o no la bajó de la intervención anterior no la bajó yo creo que no la bajó este alguien más que quiera participar en ese sentido porque si no tendríamos que hacer la votación de un interno y un externo o los dos externos esas son las dos propuestas que existen no sé qué opinen los demás doctora Georgina pues en ese sentido yo me inclino por hacer votación y después en caso que quede un interno y un externo pues volver a hacer votación para ver a quién se envía pues sí está orientado a esa situación entonces pues tendríamos que valorar estas dos propuestas porque las dos se están manteniendo entonces doctora ya la como haríamos la votación para la propuesta de un interno y un externo y la segunda sería la de los dos externos sí este déjenme entonces plantear las preguntas en el en la herramienta de votación que tenemos y y lo podemos hacer a través de esta de esta modalidad perfecto este no la no la podemos hacer así pero lo podríamos hacer a mano levantada no lo podemos hacer levantada o sea más preguntas quién está a favor de la propuesta uno tantos quién está la dos dos ok bueno entonces perfecto la propuesta uno sería un asesor interno y un asesor externo la propuesta dos sería dos externos ¿les parece? sí y claro entonces queda claro y abstención quien es quien esté a favor de la propuesta uno que es un asesor interno y un asesor externo sírvase manifestarlo por favor cuatro a favor cinco a favor quien esté de acuerdo en la propuesta dos que son los dos asesores externos sirvas en manifestarlo por favor cinco marielena te toca los dos no pero son el otro el anterior fueron cuatro cinco también cinco la presidenta decide la presidenta decide que barba no bueno yo por eso lo dije no sé si faltaron en contra y abstenciones no faltaron los alumnos no votaron sí sí votó Mario pero bueno si la votación se dio cinco y cinco entonces me toca hacer sí verdad licenciada blanco tendrían que continuar con la discusión para volver a plantear la votación ya ve no me toca la decisión nos toca a todos jóvenes así es que sigamos por favor con la cuestión de si enviamos un interno y un externo o los dos externos que esa es una cuestión que tendríamos que valorar sin duda alguna bueno efectivamente como ya nos dijo el doctor Ayala los tres candidatos las y el candidato pues tienen un currículo muy importante la quien está como miembro del personal académico de esta división pues es un digo yo creo que la mayoría de nosotros la conocemos sabemos que es una investigadora una profesora investigadora pues de un alto nivel esa es una cuestión muy importante no hay más que revisar su currículo que ustedes tienen para poderse dar cuenta de la calidad del trabajo que ella realiza por el otro lado los dos jurados externos tanto el doctor Escalante como la doctora Estelara pues también son dos personalidades de dos instituciones diferentes y las áreas aquí tendríamos que valorar yo creo que uno de los puntos que tendríamos que valorar es que los dos candidatos externos son del área de ciencias biológicas y la candidata interna es del área de la salud entonces a mí me parecería que en este sentido también tendríamos que valorar el que pudiera representarse las dos áreas de nuestra división que es ciencias biológicas y de la salud por ese en ese sentido es que yo he propuesto que fuera un interno y un externo doctor Olivares por favor bien como regresamos al análisis yo quisiera retomar la parte que señaló el doctor Barranco en el sentido de que había un antecedente respecto a que la invitación que hacen al doctor Escalante es como resultado de que bueno un miembro de su departamento no estuvo en ese proceso entonces en esa dinámica yo a lo mejor podríamos llegar a un a un acuerdo en el punto que pudiéramos hacer una votación por los tres es decir retirar la propuesta de de que fuera la un interno y un externo y en ese caso hacer una sola votación donde estemos tres y quien alcance el puntaje más elevado bueno pues pudiera bueno fueran los dos propuestos doctor Olivares nada más yo le quisiera hacer notar que ya no existe la propuesta anterior estamos ahora en una nueva discusión para hacer una nueva propuesta está la maestra Urbana el doctor Barranco y el maestro Vincos por favor perdón no bajé la mano ah ok perdón no bajé la mano pero mantengo mi propuesta ya volvió a poner su mano mantiene su no ok el maestro este el doctor Barranco por favor gracias yo creo que no no es adecuado pensar de que un jurado deba estar relacionado con un área porque en realidad no no es digamos una sola persona que evalúa el trabajo de investigación de esa área estaría en conjunto un comité o una serie de jurados con los cuales valorarán todos los trabajos de investigación que están relacionados a todas las áreas de investigación correspondientes a biológicas y de la salud entonces yo creo que no no sería un argumento adecuado el hecho de señalar que las otras dos los otros dos candidatos están relacionados con biológicas mientras que uno de ellos atención de la salud y no no esperemos que nada más sea este jurado el que esté evaluando el trabajo que envíe por ejemplo el departamento de atención a la salud veámoslos en su conjunto entonces yo creo que tendríamos que como se hay dos externos yo continúo con la propuesta que señala la maestra Georgina en el sentido de que vayan los dos este candidatos de tanto del instituto de ecología como el de instituto de biotecnología entonces quiero señalar que el doctor Adelfo es esnidos y está trabajando en el laboratorio de Bolívar Zapata entonces si empezamos a valorar los trabajos y el currículum pues entonces tenemos que ver como lo señaló en parte el doctor Olivares el puntaje que tiene entonces esa es mi intervención en este momento muy bien gracias doctor Barranco maestro bien por favor yo sigo manteniendo mi propuesta de los dos externos porque creo que siempre las miradas externas para otorgar una distinción son buenas porque de alguna manera son visiones que están sujetas por los niveles que tienen estos dos compañeros están de alguna manera con la visión externa de alta exigencia y por lo tanto su evaluación pues se va a regir seguramente con los estándares más altos que tenemos para la investigación aquí en México entonces no descarto por la otra posibilidad pero me parece que siempre una mirada externa evita cualquier interpretación que sugiera alguna condición local entonces yo por eso creo que me parece que es más sano una mirada externa que favorecer cuestiones intracomunitarias gracias maestro ¿alguien más quiere participar? Maestra María de los Ángeles Martínez me gustaría que usted emitiera su opinión porque la el jurado la este quien está participando como interno es la doctora María Esther este de su departamento bueno al doctor Castro en tanto la la maestra María de los Ángeles este puede intervenir doctor Castro por favor yo creo yo creo que es este muy importante considerar que si uno lee los tres currículum de las propuestas que se están haciendo a ver a mí se me haría muy problemática empezar a poner una evaluación precisamente en ese sentido sí a ver creo que a las personas que se se les pidió precisamente se les buscó porque iban a hacer un trabajo de forma adecuada en la este evaluación de los proyectos de a los proyectos de investigación este yo creo que por ejemplo muy importante lo que dice el doctor Olivares por un interno yo voy por el interno y el externo porque luego a veces consideramos que si podríamos estar considerando si es interno a la universidad va a actuar de otra forma diferente a una persona externa ¿no? entonces creo que la calidad a lo mejor yo no relaciono bien el nombre con la persona pero creo que obviamente a la persona que se escogió de forma interna va a tener precisamente la calidad para ser en el en el externo ahí está lo difícil para mí ahí está lo difícil porque da la casualidad que obviamente si uno lee el currículum de cada uno de ellos este creo que las publicaciones que usted da cada uno de ellos les permite precisamente poder realizar una perfecta evaluación de la investigación que estarían haciendo la cuestión es de que a lo mejor si ya nos ponemos a ver de que si uno de los dos tiene y si los dos tienen y uno es uno y el otro es dos bueno ya estaríamos haciendo una calificación por el por el nivel de ESNIR que tienen y a lo mejor podría ser considerado y digo en el último de los casos yo no me quiero poner a ver si el ESNIR uno es mejor que el ESNIR dos o viceversa a lo mejor yo me iría bueno y quién entregó primero de los dos quién entregó primero su currículum quién atendió primero la solicitud que le hizo esta universidad para formar parte de eso y sería para mí sería entonces el externo para no hacer ninguna calificación de la evaluación de lo que ellos hacen gracias doctor Castro este maestra María de los Ángeles yo aquí tengo una ambigüedad por supuesto no porque pues yo le pedí a Esther por favor que hiciera que metiera los papeles no había llenado una parte ayer le hablé y lo hizo etcétera no entonces tengo esa esa ambigüedad porque bueno además también Esther es es Nidos también este en ese en ese sentido de de que bueno salí de mi departamento ya se lo pediste y demás pero por otro lado también entiendo el que cuando uno invita a un externo es muy difícil después decirle oye este pues fíjate que que siempre no porque en la votación del consejo este se decidió que fuera un interno y otro externo entonces uno cuando vuelve a necesitar a lo mejor de ese investigador pues el investigador te va a decir oye pues sí 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 va a ser cierto o no va a ser cierto no en cambio alguien de casa si le si se le puede decir es que cuando cuando le dices a tu hijo no me alcanza la comida te voy a servir poquito no para que tus amigos todos alcancen bien no no digas nada o sea una cosa como estas pasa y que no quieres postre no entonces pues sí o sea tengo esa ambigüedad digo la doctora es una gente súper honorable honesta sé que que haría su mejor trabajo y escogería al mejor no que por eso es que este creo que es una mujer excepcional yo ya ahorita intenté hablar con ella pero yo creo que está dando clase y no me contesta entonces este pues que sea una decisión de los demás yo de verdad es que es esa amigüedad que no puedo ¿no? este pero ya que que lo decidan los demás yo yo creo que yo no podría decir quién es mejor porque ¿no? ok este alguna otra participación gracias este María de los Ángeles alguna otra participación María Alberto García tienes levantada la mano ¿verdad? sí así es adelante quería dar mi postura acerca de dos externos ya que para mí bueno no personal sería una participación de forma centrada a la investigación una elección y no posiblemente por una persona interna pueda haber algún tipo de predilección hacia algún candidato no no es el caso imagino que no pero para que la elección sea centrada relativamente investigación a lo que se está presentando esa es mi postura de igual porque mantener dos externos muy bien gracias María muy amable ¿alguien más? yo Raquel por favor sí yo al igual perdón este yo al igual que Ángeles también como que siento cierta ambigüedad porque por un lado estoy de acuerdo en lo que en lo que dice Mario que efectivamente creo que si fueran dos candidatos externos pues sí el ser externo este digamos que daría una visión como más equilibrada digamos y lejos de cualquier sesgo por ser externo ¿no? pero también me causa un poco de inquietud de que de que no se considere a una persona interna porque bueno también creo que este es parte como de esa participación universitaria que debe de ser importante como participar desde casa en estos procesos entonces sí estoy como entre una propuesta y la otra y bueno en ese sentido yo quisiera preguntar si es que dado que hay muchas personas aquí que tienen más experiencia en estos procesos pues a lo mejor también como tomar en cuenta un poco como para el desempate tal vez la experiencia que se ha tenido de procesos anteriores ¿no? y si hay algunas personas que han participado en en las comisiones de este premio en años anteriores pues también a lo mejor que nos pudieran comentar un poco más sobre la experiencia que han tenido cuando han sido externos y cuando han sido internos y externos un poco por lo menos a mí me serviría creo para para poder este tomar la decisión final Georgina gracias este Raquel Georgina Urba por favor bueno les va a parecer extraña mi participación a pesar de que yo propuse que los dos externos y los sigo manteniendo quiero decir que si va la maestra y digo oye es un un elemento excepcional ¿no? yo no creo que ella tendría ningún sesgo de ninguna manera yo sí quiero aclarar eso o sea no 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 podría cuestionar de ninguna manera la calidad como investigadora de la maestra Irigoy yo hice la propuesta en función de que como ya se le había dicho a los dos externos es complicado decirles fíjate que siempre ¿no? pensé que posiblemente sería más fácil solicitar la comprensión de la maestra Irigoyen en ese sentido pero yo estoy segura segura que en cualquiera de los tres que decidamos pero sí quiero hacer la aclaración de la maestra Irigoyen de que su calidad como investigadora y su ética es ¿no? digo porque eso de que podría ser sesgada eso sí no me gustó ¿no? este de ninguna manera yo cuestionaría ni la calidad como investigadora ni su calidad ética de la maestra Irigoyen yo sí quería es un ser excepcional ¿no? y la universidad debe estar muy muy orgullosa de tener un elemento común entonces mi planteamiento era porque de los dos externos porque siempre es interesante tener visiones externas y quería aclarar Olivares en este caso no hay la modalidad de como hacemos la investigación aquí los profesores se inscriben con un artículo ¿sí? con un artículo de investigación entonces lo que van a ver van a evaluar este los 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 asesores que van a dictaminar este premio van a ser artículos no van a ver la manera en que nosotros construimos desde la UAM la investigación ¿no? sino lo que van a ver es exclusivamente un artículo entonces hace pues mucho más fácil su labor ¿no? a lo mejor pueden evaluar el impacto que puede tener en la comunidad pueden evaluar el impacto que pueden tener los conocimientos científicos bueno pueden evaluar muchísimas cosas este este personal ¿no? pero sí quería yo pues no me podría quedar callada este presuponiendo que la doctora Erick Goyen podría tener un sesgo ¿no? yo mi admiración y mi respeto para la doctora era lo que quería decir sí gracias este maestro Urbán el doctor Olivares por favor gracias si yo me referí a la legislación y la reglamentación en función de por qué un interno y un externo más que nada sobre eso ¿no? pero bueno la maestra Georgina tocó un punto digamos central para mí esencial ¿habrá alguna manera que solicitemos la comprensión de la doctora Erick Goyen? ¿habrá que? no le entendí doctor Olivares ¿habrá alguna forma? ¿tendremos la oportunidad de alguna forma de solicitar la comprensión de la doctora Erick Goyen? bueno pues a lo mejor ahí ese punto que tocó la maestra Georgina es interesante es decir ya lo podemos hacer decimos bueno viene la votación y dijimos que los externos pero esa forma de solicitar yo pregunto es una pregunta si podemos acercarnos a solicitar la comprensión de la maestra Erick Goyen Maestra María de Los Ángeles por favor yo creo que Esther que yo la conozco desde hace muchísimos años este creo que no tendría ningún problema digo si sentiría como todos si nos dijeran que ya no estamos verdad todos sentiríamos un poco nuestro corazón apachurrado pero yo creo que no habría ningún problema no este ella siempre ha sido súper institucional y entiende que si de repente pues las cosas son mejores para la universidad teniendo a los dos externos yo creo que no habría ningún problema este eso es lo que yo pienso de ella ya les dije que ya intenté hablarle pero no me contesta seguramente está dando clase y pues no pues es prioritaria su clase por supuesto claro este si gracias maestra María de Los Ángeles doctor Castro quiere participar ¿verdad? Desafortunadamente yo esperaba ya tenía programado un webinar de conferencias hoy es el último día a las 12 y entonces yo nada más quisiera hacer un comentario antes de retirarme si así lo consideran entonces déjenme dejar así mi voto considero yo entonces que a los dos externos sería la forma entonces adecuada para hacerlo pero si desafortunadamente una disculpa maestra por no terminarlo pero si yo ya tenía programada este webinar de conferencias a las 12 y yo soy el y yo soy el responsable de eso muy bien doctor Castro no se preocupe por favor le agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros y bueno ya nada más es este punto por definir los asuntos generales le agradecemos mucho y en el momento que trata de retirarse bueno pues que le vaya muy bien que concluirá un día excelente y estaremos viéndonos en la próxima sesión del 8 de octubre muchísimas gracias continuamos entonces con la cuestión de los miembros a proponer por parte de este consejo divisional al rector general no sé si está suficientemente discutido pero yo también quiero expresar mi punto de vista y es que el no elegir al jurado interno que está propuesto yo sí también quiero comentar que me parece que no porque es interno va a poder dar una pues una un punto de vista no pues no apegado a la cuestión de el otorgamiento de un premio me parece justamente que al ser conocedora de la institución también aporte elementos me parece que no estamos descalificando yo no descalificaría a ninguno de los tres candidatos para mí eso es muy importante que quede claro en este momento no es una descalificación no es porque un interno va a favorecer a uno o a otro me parece que no me parece que la calidad de profesora de investigadora que es la doctora y digoyen me parece que está mucho más allá de esta situación la cuestión de los externos pudieran ofrecer una mirada diferente desde otro punto de vista de las instituciones a las que cada uno representa eso es eso es verdad sin embargo yo no podría descalificar a uno o sobre otro entonces tampoco se trata de que el consejo judicial califique los currículos de cada uno de los que se están proponiendo sin embargo tendríamos que llegar a un acuerdo sobre cómo tendríamos que presentar a los dos jurados para este premio a la investigación pero no sobre la calificación o descalificación de uno sobre otro esa es una cuestión para mí muy importante que tiene que quedar muy clara y entonces yo no sé si ya estemos en la posición de poder votar nuevamente para saber si son bueno creo que no hay votación en este momento o el doctor la maestra Georgina Urbán decía que proponía seguía proponiendo a los dos externos ¿verdad? entonces no sé si alguien tuviera otra propuesta o sería esta la propuesta o todo el mundo estaría de acuerdo en que fueran los dos externos tendríamos que votarlo nuevamente doctora Ayala entonces así igual este digo mano alzada entonces quien esté de acuerdo en que la propuesta sean los dos candidatos externos sírvase manifestarlo por favor Esteban seis seis perdón sí seis a favor de dos externos en contra de lo que sean los dos externos tres abstenciones una muy bien entonces enviamos el nombre de los dos candidatos externos que se han propuesto que es el doctor José Adelfo Escalante Lozada investigador titular B de tiempo completo definitivo del departamento de ingeniería celular y biocatálisis del instituto de biotecnología de la universidad nacional autónoma de México y a la doctora Ana Laura Lara Domínguez investigadora titular A de tiempo completo del instituto de ecología AC y de la red de ecología funcional y bueno pues ambos miembros del sistema nacional de investigadores y bueno pues entonces esa es la la orientación digo eso son los la propuesta que enviaremos al rector general para que formen parte del jurado para el premio de investigación dos mil veinte maestra María de los ángeles por favor hágale llegar a la doctora Esther y digo oye un agradecimiento especial de mi parte por su generosa pues este por la generosidad de brindar el tiempo de preparar su currículum de enviar todo lo necesario sabiendo que tenemos muchísimo trabajo en este momento y que bueno ella a pesar de de eso se dio el tiempo para poder brindarnos un poco de ese espacio para poder participar como jurado dígale que estamos seguros que el próximo año quizá pudiera haber la la participación entonces enviando un saludo de mi parte le haremos llegar una carta de agradecimiento por haber este pues presentado su documentación para poder formar parte de ello y enviaremos entonces la propuesta de los dos candidatos externos tal como lo decidió los miembros de el consejo judicial bueno pues entonces muchísimas gracias y vamos al punto número 7 de asuntos generales doctora por favor esta secretaría no tiene asuntos generales me parece digo bueno perfecto muchas gracias pero bueno pues muchas gracias había la propuesta de plantear este dos asuntos uno por parte del maestro Vincuiz otro por parte del doctor Barranco y está pidiendo la palabra la maestra María de los Ángeles Martínez en ese orden por favor ok Vincuiz pues yo lo que este tengo es digo es una situación compleja y medio atípica porque recibí una comunicación del doctor Fernando de León referente a un problema relacionado con la docencia de un profesor de mi departamento omito su nombre por una instrucción que nos dieron en una comisión entonces y se nos hizo esa esa recomendación entonces hubo un conflicto con el grupo que tiene asignado en el tronco interdivisional este el asunto el asunto es que obviamente existen quejas aparentemente aparentemente por maltrato a los a los alumnos pero yo le comenté al doctor que esto tiene que ser documentado a través de cartas donde existe esa esa manifestación de los alumnos dirigidas primeramente hacia al coordinador del tronco interdivisional obviamente con copia a la jefatura por dado que el profesor está inscrito al departamento del hombre y su ambiente y con base en esa información pues encontrar un acercamiento con el profesor para dialogar y analizar la situación antes de tomar una decisión sobre su desincorporación en docencia me parece que primero tenemos que dar el proceso de pues de acercamiento de análisis y en su caso pues también hasta apoyo creo que esta situación en algunos con otros casos la hemos vivido y por hacerlo así afortunadamente sus profesores vamos a llamarlo así han mejorado notablemente su trabajo con los alumnos entonces sin embargo analizamos sobre si esto o no si llegara a estar documentado como tal se tendría que informar a la división y en su caso considerarlo como un elemento para su posible interpretación al momento del otorgamiento de la beca el reconocimiento de la carrera docente tal y como están los criterios que tenemos aprobados divisionalmente pero como en el módulo del TID hay alumnos que son de biológicas de CIAD y de la división de sociales no es tan claro ahí la situación entonces pues yo nada más informo que se puede presentar esa situación y que bueno pues yo soy de la idea de que primero antes de llegar a esas cosas es mejor buscar un acercamiento con los alumnos con el profesor en conjunto con la coordinadora del tronco interdivisional y por supuesto la jefatura pues acompañando pero pues me parece que esa es una situación más que tiene que abonar primeramente el coordinador la coordinadora aquí ya lo entendí este maestro si la pregunta es si esta situación si está documentada se hace llegar a la división sí esa es una muy importante que tendría que hacerse llegar a la división y sin duda alguna uno de los acuerdos que hemos tenido es que las cartas que los profesores o que los alumnos envíen con quejas sobre el comportamiento de un profesor independientemente del tema del que se trate porque puede ser académico puede ser de maltrato puede ser mala utilización de lengua qué sé yo los temas que ya hemos visto sobre todo los que estamos en esta posición de quejas de los alumnos pues yo creo que es importante hoy más que nunca poderlo hacer llegar a la división para que se digo toda esta información obviamente es confidencial pero sin dudas va al expediente de cada uno de los de los profesores esa es una cuestión muy importante sobre todo el no mencionar los nombres porque es una cuestión pues reservada una cuestión de privacidad sobre todo en estos momentos porque es pública esta sesión muy bien muchas gracias este maestro doctor Barranco por favor yo creo bueno siguiendo en lo mismo aquí en el departamento se han presentado dos casos de los cuales yo creo que debemos empezar a hacer análisis de cómo poderlos manejar en el primer caso igual se señala un maltrato incluso hay un video y pues en este se trató de una manera lo más adecuada entre la coordinadora de la licenciatura y yo con la idea de que saliera avante la situación que se estaba generando de conflicto entre los alumnos y la profesora aparentemente ya ya se solucionó pero me hizo pensar unas situaciones en las que estamos expuestos cuando estamos trabajando a través de este tipo de sistema en lo cual también la sesión está a través de YouTube en donde hay situaciones de grabación yo creo que aquí es un punto que también vamos a manejar después en una reunión departamental el cuidado que debemos tener en relación al trato que se le da a los alumnos a los cuales también sabemos que hay que estarlo respetando y pues tratar de dar lo mejor que tenemos para su aprendizaje sin embargo esta forma de trabajo ha sido muy complicada yo creo que no nada más debemos ver que ha sido una panacea sino ha sido un reto formidable y que no todos tienen las mismas posibilidades de irlo superando y yo lo quiero mencionar con el segundo caso el segundo caso ya es una persona ya de edad al cual ya ya entendí la situación en la que se encuentra también es un conflicto con los alumnos pero en este caso no tiene las herramientas necesarias para poder trabajar hasta este momento yo me enteré y pues yo creo que así como se les otorgó a los alumnos su tablet para poder trabajar yo creo que también se tendría que haber hecho un censo para los profesores ella ha intentado estar llevando las clases como puede porque aparte tiene su trabajo es de medio tiempo entonces no tiene todo el tiempo como tenemos nosotros de tiempo completo y que hemos visto que para preparar las clases no nada más es el tiempo que corresponde a la docencia el horario que hemos establecido con el grupo sino que esto nos ha obligado o ha obligado a los profesores a estar evaluando haciendo los ejercicios y teniendo actividades de docencia mucho más fuertes a nivel de enseñanza a distancia que presencial a veces ya de forma presencial sabemos qué es lo que tenemos que dar y cómo lo podemos estar dando y algunas estrategias que podemos cambiar al momento cuando alguien no está aprendiendo sin embargo de manera virtual pues esto se dificulta porque el contacto nada más es a través de una pantalla y a través de un video en el cual nosotros estamos viendo y resta oportunidades para poder ver si realmente están aprendiendo los estudiantes vuelvo al caso la profesora no tiene las herramientas no tiene la computadora que requería yo le dije bueno y porque nunca me informo de eso porque podíamos plantearlo en algún otra tipo de reunión de que también hay profesores que son de medio tiempo que no tienen la beca que nosotros bueno que digamos se diferencian económicamente de los titulares de tiempo completo porque no tienen el mismo ingreso y por tanto no tienen el mismo equipo que pueden ellos utilizar tanto en su casa como en su trabajo y entonces eso aunado de que no manejaba el esta forma de las plataformas pues provoca que el problema se aumente o se incremente yo creo que aquí si tendríamos que pensar para concluir y hacer una propuesta que la coordinación de docencia junto con la división y las coordinaciones les demos apoyo a este tipo de profesores para ver la forma en la cual ellos pueden tener el equipo necesario y la capacitación para manejar esas plataformas porque a veces dice bueno los cursos los cursos estaban dándose al mediodía o la mañana pero ella tiene otro trabajo porque no nada más es el medio tiempo y pues como no solicita beca la docencia no está obligada a emitir una carta donde indique un horario de trabajo menor y pues eso eso redunda en su economía yo creo que tendríamos que haber analizado esos casos para darles el apoyo porque simplemente sacarlos del grupo pues no nos ayuda en nada que realmente no tenemos con quien sustituirlos y así como lo señala Gilberto con lo del profesor del TIR pues igual sucede con esta profesora se saca la profesora pero entonces con quien tenemos esa oportunidad de poderes de tener alguien que sustituya entonces esto nos complica el trabajo que que en estos momentos también está muy siendo muy complejo en las jefaturas eso es lo que yo quería señalar y pues yo esperaría que lo discutiéramos más a fondo esas situaciones de docencia gracias gracias este doctor Barranco si yo estoy de acuerdo con usted me parece que es una situación que tendríamos que atender yo no podría decir que no que no hemos atendido porque no se nos ha reportado este este u otros casos no los hemos yo es la primera vez que lo conozco pero si efectivamente yo creo que la propuesta del apoyo entre la combinación de docencia y este y la división pues yo digo estamos en la mejor disposición este de poder este apoyar a quien este lo requiera y bueno si los cursos solamente se dieron por la mañana por parte de la coordinación de docencia también ha habido cursos por parte de que se han impartido tanto en la mañana como en la tarde y también la coordinación de de la división de ciencias sociales y humanidades ofrece cursos sin costo en estas áreas de el uso de las plataformas de la cuestión de la ahora didáctica digital o sea toda esta parte se han estado impartiendo por las mañanas por las tardes e incluso por los sábados en los sábados doctor Barranco ahí sería cuestión también de poder buscar cuál es la oferta que ha tenido la universidad que me parece desde mi punto de vista que ha sido antes pero de todos modos en todo caso yo les diría como presidente del consejo pero además como directora de la división que me hicieran ustedes saber estos casos para yo con mucho gusto poder atenderlos y pues hacer las orientaciones necesarias para que se pueda conocer toda la oferta que la universidad y en particular la división bueno la división no ha hecho la oferta pero se ha hecho a través de la coordinación de docencia a través de SECAD y a través de la coordinación de educación continua de la división de sociales entonces es una cuestión muy importante a tener en cuenta para poder orientar a los profesores y decirles cuál es la oferta que tenemos en este momento y cuando haya necesidad de equipo bueno pues estoy en la mejor disposición de poder participar y hacerlo la maestra María de los Ángeles Martínez Cárdenas y luego me gustaría preguntarle a Mario Alberto cuál es el problema que él tiene o que algunos compañeros de UFB y no sé si esto tenga que ver con el caso que está planteando el doctor Barranco porque se comentó algo en el consejo y yo me compro de aquí a preguntarle a Mario Alberto cuál era la situación que le iba a preocupar este maestra Martínez Cárdenas por favor bueno yo quería decir que nosotros hemos bueno los profesores han optado por comprar algunas computadoras portátiles porque si bien es que tienen una computadora en su casa portátil pero algunas ya no son tan tan modernas y la mía que era moderna ya de tanto uso ya la pila se le acaba súper rápido etcétera etcétera porque pues estamos usando las computadoras a veces hasta más de 16 horas entonces pues hoy en la mañana que le firmé algunos documentos al licenciado Medina me dijo que hay 10 requisiciones de computadoras que están nada más como elaboradas ya le mandé a la licenciada Navarrete porque le hablé y le dije qué puedo hacer y entonces me dijo mándemelo y yo se lo mando a la licenciada Quidarte pero sí quisiera que se dieran pues rapidez en este tipo de situaciones porque los profesores están pues esperando las computadoras y también el departamento está esperando las computadoras porque yo ya hablé con una de las de las secretarias y me va a apoyar pero ella no tiene computadora ¿no? entonces me va a apoyar si le damos los instrumentos y demás porque pues la verdad es que entre cartas que tengo que mandar a no sé cuántos profesores entre miles de cosas ya no me da no me da la vida ¿no? entonces este sí quisiera que se viera para que las cosas se hagan lo más rápidamente posible y demos los elementos para que tanto los profesores como en este caso yo pueda tener alguien que que me ayude por lo menos a hacer los oficios o algunas cosas este para para que se les den los instrumentos necesarios para trabajar sí este maestra Martínez Cárdenas en este momento me están esperando ya ni escrito en la mesa de trabajo que tengo estoy aquí en la universidad y ya tengo yo ahí este una buena cantidad de documentos que voy a firmar en el momento que concluya esta sesión y hoy mismo se mandarán los documentos que usted dejó esos documentos ya los firmaste María Elena perdón ya los firmaste entonces pero siguen como lo está hecho te voy a decir de cuándo aquí tengo los documentos entonces algo de 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 la fecha que está hecha es del 28 bueno uno uno del 28 y otros anteriores del 9 tengo del 9 de septiembre y siguen como elaborado nada más el documento entonces yo lo veo ahorita con la licenciada Navarrete pero bueno los del 9 de septiembre es poco tiempo para todo acuérdense que también discúlpenme lo que pasa es que por ejemplo también hay que tener en cuenta que la todas las todas las áreas estamos sobresaturados entonces la licenciada Quirarte es área de la de la coordinación de asistencia de asistencia administrativa los recursos financieros y la asistencia administrativa de la unidad está sumamente saturada maneja toda la unidad entonces también nos ha pedido que seamos comprensibles porque estaban sobresaturados porque ustedes acuérdense que además de las cotizaciones que nosotros enviamos ellos hacen una tercera o cuarta cotización para poder ver porque hay ocasiones que el mismo equipo tiene no sé cuesta unos pesos no sé unas decenas de pesos menos y entonces es por la cotización por la que se va entonces esa es otra cuestión también ahí que va deteniendo pero yo en estos momentos lo veo con la licenciada Navarrete y aquí voy a poner lo estoy anotando para poderlo ver ahorita que concluyamos el consejo divisional para ver la cuestión de las computadoras en este caso laptop yo lo veo evitar pero parece que el problema es con Kiriarte eso fue lo que me dijo a mí el licenciado yo ya le mandé el correo a Navarrete porque me dijo mándemelo a mí yo lo reenvío entonces pero parece que es allá el problema es más abajo no es en la división pero bueno tú podrías un poco ahí yo le he mandado correos a la licenciada Kiriarte y nunca me los contesta entonces pues sí quisiera ahora este que me echaran la mano porque si estamos atorados imagínense que esos elaborados no se compren cuando son 10 equipos entonces sí estoy preocupada estoy un poco preocupada por eso pero bueno yo creo que las cosas se pueden hacer este sí espero que las cosas se hagan como tienen que hacer sin duda se van a comprar este maestra María de Los Ángeles van a comprarse nada más que tuvimos una reunión para los techos presupuestales financieros para el próximo año y ella nos comentó justamente la dificultad que tenían porque bueno pues todas las áreas se están solicitando equipo de cómputo acuérdense que van primero a cómputo los firma licenciado Víctor Garrido y luego va efectivamente al área de recursos financieros donde pasa todo el proceso pero ella nos decía que tenía una fila como para nueve semanas entonces que por favor tuviéramos un poco de paciencia y que entendiéramos que así como nosotros estamos saturados y con poco personal ellos también están sobresaturados con poco personal porque solamente está trabajando el personal de confianza y entonces bueno pues no es lo mismo cuando se tiene el personal de base y el de confianza para poder trabajar entonces si se va a comprar yo sé que se requiere en este momento que es urgente y yo voy a ver este en qué podemos colaborar para que esto pueda salir este mucho más rápido eh quien más tengo no sé ah Mario Alberto por favor gracias gracias de nada de los ángeles yo lo veo ahorita que concluyamos adelante Mario bueno a partir de este trimestre han surgido varias inquietudes por parte de compañeros que me han contactado ya sea a mí o al consejero académico a Virán luego de buena pregunta oye sabes de lo que está pasando aquí digo no digo si quieres pasar el dato pasarles mis datos y ya yo hablo con ellos nos ponemos en contacto pero de entre todas las características que ahorita comentaré algunas sin mencionar personas involucradas los alumnos tienen miedo a represalias me dicen es que si meto la carta que tú me estás diciendo de la relatoria de hechos es posible que la maestra se desquite maestra maestro se desquite con nosotros en la calificación o nos reprueba todos y yo pues no debería digo expresa tu inconformidad para que se le dé un apoyo y me dicen que que no que prefieren mejor no hacerlo entonces yo digo bueno yo tampoco te puedo obligar a que lo hagas pero pues entonces ustedes hablen con su maestro con su maestra y me dicen no es que no se puede es que no no nos hace caso entonces yo dije bueno entonces aunque sea una persona me dice no es que como voy a escribirla solo yo como voy a escribir vamos a escribirla solamente dos de todo un grupo entonces no es que nada es eso me dicen mis compañeros que no es que tengo problemas con mi conexión y el profesor se molesta cuando se corta de repente mi presentación o yo no me las válida o en las plataformas de exámenes o de cuestionarios de ese tipo me comentan entonces yo les digo sabes que escribe pide que te hablen con su maestro o traten de escribir unas cartas al ser la coordinadora el jefe de departamento y me dicen no es que nos da miedo que no haya una represalia en nuestra contra entonces ya no sé cómo apoyarlos de esa manera entonces ahora sí era ver con ustedes si podían hablar con los profesores que tuvieron un poco más de disponibilidad en cuestiones de conexión porque regularmente me dicen mis compañeros es que vengo del pueblito es que en el cerrito no me agarra la conexión y yo te entiendo o sea sé lo que se siente entonces trata de hablar con tu profesor pero hasta ahí quedamos porque ya deciden no continuar por alguna represalia claro este gracias este mar Alberto porque yo me comprometí a hablar contigo en alguna sesión del consejo en asuntos generales claro está porque efectivamente en el consejo académico de la semana pasada se habló justamente de esta problemática en con profesores de la carrera de UFB efectivamente bueno ni el doctor Ayala ni yo tenemos nada por escrito pero bueno pues sin lugar a dudas algo que se pide a los coordinadores antes de iniciar el trimestre en las reuniones ya sea que tenga el doctor Ayala o o que incluso también yo participe de esas reuniones con los coordinadores claro que sé lo que es no tener este conexión claro que sé lo que es que te saque de las de las reuniones hasta veinte veces ¿verdad doctor Ayala? usted me consta yo he tenido yo personalmente dos reuniones en las que no he podido participar por la situación de la colectividad de verdad o sea estuve en una participando en una inauguración en un evento internacional y no tuve conexión me sacó y no me permitió hacer la la participación entonces bueno eso a uno le apena enormemente yo me imagino la situación este digo eso a mi nivel a nivel de los estudiantes y cuando los profesores te enseñan mucho pero vamos a ser mucho más enfáticos tanto el doctor Ayala vamos yo les sugeriría les sugeriría por favor a los a las jefas a los que en el departamento que pudiéramos solicitar de los profesores una mayor flexibilidad un mayor este pues digo un mejor trato para los estudiantes porque estamos evidentemente ante una situación muy complicada y hay horas en que el internet está tan saturado y hay lugares donde definitivamente la conectividad es muy compleja entonces yo creo que hay que buscar otras formas otras estrategias para poder tener a los estudiantes sin esa cuestión de pues de sentir miedo me parece que no estamos en una situación de sentir miedo ya de por sí la situación es muy complicada y luego tener miedo a expresar o a plantear es verdad también tengo que reconocer que hay problemas también por parte del personal académico ante la comprensión quizá de esta situación pero yo creo digo porque no es no es nuevo esta parte de las quejas pero hoy quiero dirigirme y decir que esta cuestión de la pandemia nos tiene a todos con mucha complicación con mucha saturación la situación en la que vivimos tanto de los alumnos como de los profesores ya pues el doctor Barranco no solamente los alumnos tienen problemas con la conectividad o con el equipo necesario o con los conocimientos necesarios y bueno pues vamos a tratar de ser mucho más empáticos mucho más flexibles mucho más respetuosos el uno del otro para poder para que el proceso en ese aprendizaje se pueda llevar adecuadamente entonces esta es una cuestión que pudiéramos ofrecer este Mario Alberto independientemente de lo que va a comentar ahorita el doctor Esteban Barranco ah pero me parece que el doctor Ayala había levantado la mano ¿verdad? el doctor Ayala el doctor Barranco y el maestro Vincu por favor Adelante Sí un par de comentarios se ha hecho un poquito este énfasis con los coordinadores para que se promueva entre los profesores pues esta flexibilidad esta empatía esta comprensión de que pues incluso cuando disfrutamos de una conexión a internet este hay problemas pues también más cuando sabemos que este pues hay que ir a un café internet o hay que ir a este a otros lugares para tratar de conectarse entonces pues es algo que sí tenemos que enfatizar yo en ese sentido en el trabajo con los coordinadores de estudios voy a insistir voy a a tratar de de trabajar más con ellos para que pues justamente este pues favorezcamos entre los profesores esa esa empatía y ese esa flexibilidad y comprensión entonces ese es un compromiso por el otro pues también a los dos niveles a los alumnos y a los profesores pues insistirles en que es necesario que manifiesten sus este necesidades o sus preocupaciones este yo he recibido un par de comunicados de alumnos en donde justamente pues lo primero que me me dicen oigan yo quiero hacer un reporte quiero quejarme quiero presentar una inconformidad pero no lo quiero hacer porque tengo miedo de que haya represalias y este y bueno pues no podemos vivir con miedo este primero si hay algo que no nos está gustando que estamos viendo que es incorrecto o lo que sea pues lo tenemos que manifestar pero por otro lado también insistir en que hay documentos que este que dan certeza del cuidado que estamos teniendo en que este el trato o la la información personal pues se maneje con un buen grado de confiabilidad de reserva entonces yo les he dicho a los alumnos que hagan las denuncias que haga que presenten sus inconformidades y que no se preocupen que va a respetarse este su información personal de manera que a los a los profesores involucrados este se les habla se les plantea el problema se les dice cuál es la situación y de ninguna manera se enteran ellos de quién este presentó la queja ahora desde luego que una queja cuando viene firmada por todo el grupo pues es un es una cuestión muy muy importante pero tampoco es menos importante una queja que presenta un solo alumno firmada por un solo alumno porque es un sentimiento o un es una cuestión este particular que debe de ser atendida entonces también enfatizar esto y si bueno ahorita nos están siguiendo y este se está viendo esto pues hacer del conocimiento de los alumnos y si no bueno a través de los representantes yo les pediría de los representantes alumnos en este órgano colegiado pues que hicieran este énfasis y este está publicado y si gustas creo que tú lo conoces bien Mario Alberto particularmente pero si no pues me me escriben y yo les envío el acuerdo que este consejo divisional ha establecido para el manejo de las quejas que presentan los alumnos por el el trabajo docente entonces por favor leanlos y ahí hay un apartado muy claro en donde dice que se va a cuidar la información personal para que no haya justamente este tipo de costas no puede haber represalias y si después de una queja hay una represalia y se demuestra este entonces tenemos todas las evidencias como para actuar ya de otra manera entonces eso también este pues es importante de 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 mencionar y por el otro lado los profesores entonces este si es cierto hemos tenido ahorita un problema y justamente cuando surge el problema es cuando el profesor nos dice es que pues yo no tengo equipo de cómputo y bueno pues estamos en la semana cinco del segundo trimestre en el que estamos operando de manera remota y no nos habíamos enterado entonces este pues también los profesores tienen que manifestar y decir oigan pues este échenme una mano yo no puedo yo este no 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 sé manejar o no tengo las herramientas este pues también nos lo tienen que decir para que este bueno y a través de las instancias está el coordinador está el jefe del departamento y bueno finalmente la la dirección la secretaría académica y ya entonces se vería este de qué manera se puede apoyar pero pues les digo en los dos casos sí como que ahí necesitamos fortalecer la 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 comunicación para que pues vayamos atendiendo esta situación ahora finalmente estamos en una condición excepcional pero es una condición excepcional que este va a durar un buen rato este y que este probablemente la tengamos que adaptar también a nuestra a nuestro trabajo de rutina sin sin este pues incluso sin la condición de de emergencia pero bueno pues hay que irlo considerando serían los comentarios que quería hacer muchas gracias claro gracias este doctor Ayala yo nada más quiero hacer una pequeña referencia para Mario Alberto y es que todas las quejas que llegan de los alumnos se toman en cuenta se habla con el profesor y no se dicen los nombres entonces no hay forma de que el profesor se entere quién fue quien lo dijo y que tanto el doctor Ayala como yo somos respetuosos de estos datos obviamente no se mencionan nombres justamente para no crear aquí dificultades entonces díganles a sus compañeros que si bien es importante que deban firmarse o sea deba venir el nombre porque tampoco podemos recibir cuestiones anónimas es importante que sepan que estos nombres no se dan a conocer los profesores justamente para proteger la pues el nombre de la privacidad de quien está haciendo esta denuncia o esta esa es una cuestión muy importante que yo quiero añadir nada más y le doy la palabra al doctor Barranco y luego al maestro bien de lo que comenta Mario no es un problema nada más de QFB yo creo que es un problema que es generalizado y yo creo que señalar QFB no es adecuado porque los profesores del departamento de sistemas biológicos de una cosa que se ha caracterizado y yo lo he visto en el transcurso del que he estado ahí desde hace más de 23 años su responsabilidad los profesores del sistema biológico son muy responsables para su trabajo y lo que se les pide lo están realizando ¿sí? entonces creo que no es nada más la licenciatura sabemos que hay profesores y eso abundan en todos los departamentos buenos y malos y entonces algunos son malos y pues se le ha buscado las distintas formas para presionar e incluso te puedo señalar que ingresa un nuevo profesor porque ganó la rescisión de su contrato entonces pues estamos en una situación muy especial ahora aquí hemos tratado de coordinarnos o hemos coordinado el trabajo la doctora Karina que es la coordinadora de la licenciatura conmigo sobre las situaciones y problemáticas que han presentado los alumnos ella les ha exhortado que si no hay algo por escrito no hay ninguna forma de de estar siguiendo a dar seguimiento a esa situación y pues ya te dijo el doctor Luis en donde hay unos lineamientos para las situaciones de problemas que se dan en docencia si me gustaría que lo leyeras y en uno de los puntos y ya te lo han remarcado para no repetir tanto que la carta que hacen los alumnos se envía al profesor para que se entere cuál es la situación pero sin los nombres es decir están techados los nombres para que él sepa cuál es la situación que se está ocasionando dentro del grupo y él tenga que responder a través de otra carta por qué se da esa situación o explicar desde su punto de vista entonces Karina ha estado muy abierta para ustedes incluso tiene comunicación contigo Mario igual como el consejero académico y a través del no sé si es el Facebook o de algún otro tipo de chat se están comunicando y se envían la información que ocurre con cada uno de los profesores si es claro que uno se entera de las situaciones y me los muestra la profesora Karina pero no puede uno actuar a menos que ustedes lo hagan de manera escrita se ha procurado ya en los casos que ha ocurrido eso y que lo entregan de manera escrita darle solución y se ha avanzado en esa solución ya al final no ha habido quejas se ha dado seguimiento la coordinadora y pues se resuelven y en este momento parece que ya se resolvió un problema que había con una profesora dentro de la licenciatura entonces yo creo que esto es importante que lo comentemos y te agradezco que lo hagas pero que también lo comentes a la persona que debe llevar a cabo la solución de ese problema que en principio es la coordinadora de docencia y ella después me lo comunica y empezamos a plantear la estrategia para darle solución y dile a tus compañeros que eso no es posible no es factible que existan las amenazas que por la experiencia que hayan tenido en otras ocasiones a veces a veces los alumnos dicen que hay amenazas y si es cierto si puede haber amenazas así yo fui alumno aquí de la guanxochimilco y pues un resultado de un conflicto con una profesora pues hubo una situación de cambio de calificación eso ocurre aquí y ocurre también en los trabajos entonces aquí en la universidad tenemos la forma en la cual podemos responder a sus demandas de ustedes y es y aquí dentro de la sesión de consejo te indico que la coordinadora coordinadora de QFB la doctora Karina está abierta a escucharlos y pues a lo mejor ha hablado contigo para resolver muchos de los asuntos que se presentan gracias antes de darle la palabra al maestro yo nada más quisiera hacer una esta aclaración para los miembros de este órgano colegiado pero también para quien nos sigue a través del canal de YouTube en ningún momento yo digo en ningún momento hemos querido decir que la problemática es solamente con un profesor o una profesora o varios profesores de sistemas teológicos sin lugar a duda no yo aclaré desde un principio que quería escuchar la participación de Mario Alberto dado que en el consejo de la semana pasada en donde estuvimos todos los órganos personales que integramos este consejo divisional escuchamos la participación del consejero que expresó alguna situación que había en el departamento de sistemas teológicos con Mario Alberto nada más por eso lo estamos escuchando pero no porque sea privativo del departamento de sistemas teológicos este tipo de problemática sin lugar a duda se da en todos los departamentos y en todas las divisiones esta es una cuestión que tenemos que aceptar pero que estamos atendiendo en la división de CBS tenemos hasta una forma de aprobada por este órgano para poder expresar las quejas pero también en cuanto llega alguna queja se habla con el profesor y entonces las cosas se van resolviendo y además se hace todo lo posible aportar el seguimiento a este tipo de situaciones entonces estamos comprometidos con la situación y nada más aclarar que no es solamente un señalamiento para profesores en particular de un departamento sino es para escuchar y poner atención a lo que un representante de alumnos quería comentar ante otro en el consejo académico solamente se sacó por eso el tema nada más doctor Ayala es una intervención pequeña o le damos la palabra adelante doctor Ayala y luego maestro su micrófono doctor nada más precisar que en los en estos lineamientos aprobados por este órgano colegiado este se habla de que la queja se tiene que presentar al coordinador de estudios correspondiente no la coordinación de docencia la coordinación de docencia es otra instancia que ahora nos ha metido un poco de problema porque a veces no se entiende y entonces las quejas llegan a la coordinación de docencia y la coordinación de docencia este es otra instancia que se encarga de otras cosas y entonces a veces nos enteramos nosotros de de rebote o en tercer nivel y pues ya este luego no podemos actuar de acuerdo con con esos lineamientos entonces la queja se tiene que presentar en una primera instancia al coordinador de estudios correspondientes los alumnos de CUEFB con la doctora Karina los alumnos de biología con la doctora Carmen Monroy los alumnos bueno y así con cada coordinador dependiendo de la licenciatura es a donde se tendría que presentar la queja entonces este por ahí igual en el mismo sentido aprovechando solamente el paréntesis cuando hay alguna situación de problemática con el servicio social también se tiene que recurrir en un primer momento a las comisiones de servicio social departamentales si para este buscar la solución porque también pues se ha llevado la problemática a la coordinación de docencia que si es cierto que también tiene una responsabilidad del servicio social pero a nivel de toda la unidad entonces también eso nos mete un poquito de problema digamos en la forma como atendemos cada una de las situaciones entonces pues sí enfatizar que hay las instancias que hay que reconocer las instancias y para eso pues este dirigirse al coordinador de estudios al jefe de departamento o a la secretaría académica para buscar la orientación de hacia dónde este dirigir adecuadamente las solicitudes o las quejas o las denuncias entonces nada más esa precisión muy pequeñita gracias gracias doctor Ayala maestro Vincuiz por favor pues en esencia es el comentario que hizo el doctor Ayala o sea que la instancia primera es siempre la coordinación de licenciatura o la coordinación de posgrado porque aplica para los dos ámbitos y en segundo nivel luego la jefatura y esto es importante porque dependiendo del caso de la magnitud de la situación pues hay un procedimiento del tiempo que se da para poder atenderlo entonces esto es importante que se tenga en mente ahora bien pues yo lo que le recordaría a todos los consejeros alumnos es que algo que le costó mucho trabajo a la división fue contar con esos elementos con esos criterios para la atención de las cartas este de los alumnos fue un trabajo largo y creo que eso nos distingue como división y lo digo aquí porque estamos en ahora sí en público y eso pues vale la pena realzarlo este ese documento es público y yo soy de la idea que al contrario ese documento los alumnos los representantes de los alumnos deben de divulgarlo en la comunidad estudiantil para que sepan que la institución cuida sus este sus intereses y la división también por supuesto que con con los cambios que está habiendo ahora en la institución es necesario hacer algunas adecuaciones muy sencillas porque algunas instancias cambiaron ya de nombre entonces lo dejo ahí como para la agenda del 2021 pero creo que es importante hacer esa adecuación importante porque como tiene que ver con alumnos pues entre más rápido se tenga eso vigente se evitan interpretaciones y pues finalmente pues quisiera también resaltar que y lo dejo ahí en el tintero también el consejo divisionales de ciencias sociales en su sesión que fue hace dos días o allá no recuerdo bien aprobó unos lineamientos para la realización de prácticas de campo y trabajo en espacios extramuros creo que valdría la pena tener un acercamiento con la secretaria académica con la doctora con la doctora Pomar a ver qué tanto podemos compartir y ver cómo están estructurados porque bueno es evidente que eso es también un elemento importante que la división debe de contar para poder pues tener un trabajo más armónico en el aspecto de docencia cuando se realicen actividades fuera de la unidad Xochimilco gracias muy bien gracias este Gilberto muy amable bueno hoy le tocó los comentarios quizá Gilberto fue mucho más amplio dijo todos los representantes alumnos y bueno hoy lo hicimos a través de la voz de Mario Alberto pero es indudable que es dirigido a los alumnos de todas las ocho licenciaturas y de los podrados de las divisiones es una cuestión también muy importante y que no se sientan aludidos absolutamente nadie sino son las situaciones que están aconteciendo en este momento pero que también nos permiten conocer cómo están los profesores porque esa es otra cuestión también muy importante los profesores o sea los alumnos tienen quejas pero también los profesores hay ocasiones como el caso que ilustró el maestro y el maestro y el doctor Barranco bueno pues los damos cuenta y además al doctor Ayala también le ha tocado pues hablar con profesores que no tienen la tecnología o que no tienen el conocimiento o que les es complicado manejar esta cuestión de las plataformas no todo el mundo tenía la misma preparación para poder hacerlo pero lo estamos haciendo y eso también es un compromiso por parte de las profesoras y los profesores que integran esta división a los cuales hago mi reconocimiento de manera pública en este consejo y a través de la página de YouTube entonces yo creo que la comprensión la empatía el respeto del uno por el otro es una parte que es muy importante y que tiene que prevalecer entre profesores y alumnos entre personal académico y los alumnos creo que es una parte muy importante y tiene que ir en ambas direcciones la comprensión en ambas direcciones me parece que también es muy importante en estos momentos pues no sé si hubiera algún otro punto para asuntos generales que no ah Esteban doctor Barranco por favor gracias nada más eso pues confirmar en relación a los servicios sociales yo he estado manejando nada más los determinación de servicio social pero se han presentado casos de inscripción de servicio social se había quedado que solo iban a ser de índole bibliográfica si eran de inscripción entonces el primer filtro que vamos a hacer dentro de la comisión es que si es bibliográfico pasa para ser registrado y si requiere participación experimental este queda pendiente ¿sí? entonces esa es la posición que tomó digamos que se le está subiendo a la comisión de servicio social no sé si hay algún comentario o cambio al respecto porque lo habíamos planteado claro no no hay ningún cambio doctor efectivamente las liberaciones están trabajando se están haciendo estamos firmando y esas se están resolviendo y la cuestión de registro de proyectos solamente si se tratara de investigaciones que son de índole bibliográfica en el abanico que esta de posibilidades que pudiera este haber y efectivamente las que implican un trabajo de campo experimental tienen que quedar por lo pronto este no podemos hacer el registro porque no se está permitiendo la entrada todavía a las instalaciones porque estamos todavía en semáforo naranja esa es una cuestión muy importante y no hay ningún cambio en ese sentido hasta el momento no sé si hubiera alguna otra participación si no hubiera ninguna otra participación bueno pues no me queda más que reiterar como en el concepto anterior la participación tan comprometida de el maestro en este en esta gestión que él hizo de estos cuatro años y que concluye en este próximo cinco de octubre si no me equivoco y bueno pues que quiero desearle pues desearle todo tipo de éxitos en la nueva en el nuevo camino que va a emprender o a retomar como profesor investigador del departamento de lo mismo ambiente va a seguir siendo asesor perene de este consejo seguramente porque todavía tiene muchas pendientes muchas comisiones y bueno desearte Gimberto agradecerte realmente por todo tu trabajo por todo tu compromiso por todo tu talento para participar pues en todas las comisiones no solamente de este consejo de este consejo sino del consejo académico en el colegio o sea eres una persona que eres muy conocida por tu compromiso en todas las comisiones y yo creo que eso habla de este gran conocimiento que tienes tú de la universidad de este gran compromiso que tienes para poder participar de manera decidida en todo aquello que se te solicita en todo aquello que se te comisiona y bueno pues yo creo que tu participación va a quedar pues grabada en la historia de esta división de esta unidad y pues para beneficio de la universidad autónoma metropolitana entonces mi querido este Gilberto muchísimas gracias un abrazo a la distancia y bueno pues que te puedo desear que nos seguiremos encontrando por estos caminos ya sea de manera virtual o de manera presencial pero pues te deseo éxito en aquello que deseas emprender y que seguimos contando con tu participación de ello estoy segura y un abrazo muchísimas gracias estimado Gilberto por esa brillante participación que has tenido durante este tiempo pues un abrazo efectivo digo un aplauso bueno así a la distancia no suena quizá pero bueno te agradecemos enormemente de verdad este Luis tú quieres saber sí sí pues también este hacer bueno expresar mi sentimiento mi opinión este pues primero Gil como colega como compañero del departamento hemos interactuado de muchas maneras en muchos espacios este en la licenciatura en la maestría este en los órganos colegiados y bueno ahora en esta gestión pues también sentido siempre todo tu apoyo tu orientación con esta visión este que es importante mencionarla de planeación estratégica que pues proyecta y nos permite abrir panoramas y nos permite identificar estrategias de trabajo siempre creo que ha sido muy importante y muy valiosa este desde luego que yo no te doy una despedida porque creo que te voy a estar este insistiendo más en en fortalecer la colaboración y creo que este pues se vienen retos interesantes en donde la colaboración va a ser muy importante este y pues un abrazo Gil este muchas gracias por todo tu esfuerzo todo tu trabajo y sabes que pues seguimos en en disposición permanente de colaboración un abrazo y muchas gracias si este Gilberto por favor también agradecer a Georgina Georgina creo que también yo aprendí mucho de ti gracias toda la experiencia que tenías en el transcurso de este tiempo que estuviste de encargada que nada más era precisamente un mes o dos meses nada más y casi te llevaste un año entonces esa información que tenías que nos permitía pues sacar muchos de los enredos que nos encontrábamos quitaste muchos nudos te agradezco también tu participación igual que a Gilberto y creo que nos vamos a seguir viendo a los dos como personas que asesorarán aquí a lo poco que he aprendido por la pandemia y por la vuelta gracias yo antes de darle nada más la palabra a Gilberto yo a Gina no la despido todavía porque todavía va a participar el 8 de octubre entonces pero bueno que bueno que ya el doctor Barranco se está adelantando pues para poder concluir si a ustedes les parece bien le cedemos la palabra al maestro Gilberto adelante Gilberto por favor bueno yo lo que quería también abonar era que pues finalmente creo que somos una red de colegas creo que todos sabemos cosas este creo que lo valioso es ponerlas a la disposición de los demás y en ese sentido pues yo manifiesto mi compromiso obviamente con la con la gestión con el órgano colegiado y también con todos ustedes si un día requieren de algo en que yo los pueda apoyar pues con gusto no me quita absolutamente nada al contrario siempre es un gusto porque en estas estrategias de interacciones se aprende más y pues tengo que decirlo porque pues así es es parte de la realidad pues de entrada le agradezco pues a la doctora Patricia que fue la que tuvo mucho que ver con que yo llegara a decidirme para concursar a Joaquín en su momento también también después ya a este pues a Rafael Díaz como director de la división a la secretaria Leonor pero también a ustedes ¿no? que sobre todo lo que ha sido común es que pues me han dejado hacer y colaborar con todos ustedes con el trabajo y creo que eso ha sido muy importante y pues finalmente también hay que decirlo este trabajo que uno hace en las jefaturas del departamento es resultado de la colaboración de otros personajes que siempre están atrás que son de las coordinaciones a veces de servicios administrativos de financieros vigilancia muchas cosas ¿no? hay y lo que uno puede lograr es resultado también del apoyo de estos compañeros que luego no necesariamente están presentes algo que resaltaría también es que también le agradezco mucho pues el apoyo a Maura este siempre ha sido un elemento fundamental en el que yo puedo hacer mi trabajo y este y ahí queridísima amiga Maura que nos conocemos ya desde hace tiempo este te agradezco todo tu apoyo por supuesto a Roberto que ese es otro ángel de la guarda este que ayuda este y que le agradezco mucho su su apoyo por supuesto a Jorge que con quien hemos platicado mucho este intercambiado ideas este pues ayudando en lo que se puede ¿no? y por supuesto pues ahora a Saria ¿no? que también es otra otra este ángel de la guarda que nos ayuda mucho y a otro nivel pues a mis compañeras también de de la oficina del abogado general a Jessica en su momento este también cuando estaba este ahí ya se me olvidó como se llama pero pero pues sobre todo a Jessica con la que he colaborado mucho le he aprendido muchísimo este siempre es un gusto trabajar con todos ustedes y pues seguramente termina mi mi vida en el departamento desde la gestión como todo en la vida siempre hay cosas que hacer afortunadamente y pues seguramente quien llegue pues seguirá haciendo un trabajo importante por la universidad por la división por el departamento y colaborando con todos los demás y pues les agradezco a todos su amistad gracias gracias a ti este mi querido Gilberto pues si no tenemos este más que regal yo quiero agradecer la participación en esta sesión como siempre a la licenciada maura velásquez jefa de la oficina técnica de este consejo divisional al arquitecto roberto bolaños gestor escolar a la licenciada asalia serrano asistente administrativa de la este secretaria académica al ingeniero Jorge Becerril que es el responsable de toda la parte tecnológica de esta división al ingeniero Julio Ramírez que ha estado con nosotros desde que estamos en a través de esta parte de tradiciones terremota a todas y a todos los que nos han seguido en esta sesión a través del canal de YouTube y a los integrantes de este órgano colegiado representantes de profesores representantes de alumnos a las jefas de los jefes del departamento doctora Ayala muchísimas gracias y bueno pues les agradezco el que hayamos atendido esta fecha de urgente para tratar estos puntos tan importantes para la vida de este órgano colegiado nos vemos entonces en la próxima que es el 8 de octubre les agradezco enormemente que tengan un buen fin de semana y que podamos desestresarnos aunque sea un 1% para poder continuar y arrancar el próximo lunes entonces nos vemos el próximo 8 de octubre una sesión para tal efecto muy importante porque ahí se va a elegir a la próxima jefa o jefe del departamento ya ustedes dieron las votaciones y entonces bueno pues nos vemos el 8 de octubre muchísimas gracias por habernos acompañado agradecerles a todas y a todos los que han estado presentes y bueno pues un abrazo este cálido desde esta virtualidad doctora Yala por favor para lo último y no menos importante en este ejercicio de el proceso para la designación del jefe del departamento de producción agrícola y animal creo que es muy importante hacer resaltar que esta división ha este utilizado bueno desarrollado y utilizado un mecanismo muy importante para este realizar la auscultación cuantitativa que va a orientar justamente la designación de este jefe de departamento y en este sentido hacer extensivo mi agradecimiento al licenciado Víctor Garrido porque y a la licenciada Maura Maura Velázquez este mi brazo derecho o si no andaría medio manco yo este porque se logró hacer esto creo que de una manera muy eficiente muy transparente y este la primera vez que se realiza una votación a nivel de toda la de la de toda la división y con resultados que ustedes ya han visto publicados entonces esto es algo que también sienta un precedente que que esta división ha impulsado y ha logrado desarrollar para continuar con estos procesos y mantenernos pues en la medida de lo posible lo más este vigentes en términos de los tiempos que que tenemos que estar respetando entonces finalmente nada más eso este pues es es una es una estrellita que si nos tenemos que poner y que la tenemos que presumir este en esta división muchas gracias lo logramos si se pudo también quiero yo agradecer por último ya a la licenciada Jessica Blanco mi querida Jessy muchas gracias por estar con nosotros como siempre en estas sesiones pues entonces ahora sí sin más muchísimas gracias que tengan buena tarde y nos estamos este saludando la próxima semana muchas gracias hasta pronto adiós gracias adiós hasta pronto gracias a todos